Buenos días familia, viernesito lindo, viernesito hermoso, viernesito bello Mesa, mesa, mesa que más aplaudo, le traigo, le traigo, le traigo a las ferras Eso, ¿cuánto tendré esa rola? Como 15 años Como 15 años, yo andaba en México cuando esa rola ¿Neta? Sí, fue a arreglar cuando ya por fin me dieron mi mica Fui a México y andaba pegando esa del sasasa Dice aquí No, sí, fue como en el 2005 Como en el 2005 fue esa rola, 2006, ¿verdad? Bueno, familia, buenos días Noventa y cinco No, ¿cuál chaqueta de borracho? No, fue como en el 2005 Ah, ¿2005 o qué? La del sasasa fue como en el 2005 ¿Cómo estamos mi querida Ferrari? Bien, señor 2004 ¿Cómo está mi querido chino? Aquí viéndome, si ya vi, lanzado en el 2004 ¿Sabes tú que te parecías mucho al cantante y el sasasa chino? Cuando te vi los caireles ¿Eres tú, sasasa? No, tú ¿Cómo se llamaba el grupo? Climax No, Climax ¿Cómo estás ahí, Silarín? Muy buenos días, señor Muy contento ¿Y cómo está la belleza hecha mujer? La belleza Oye, ¿nunca te han compuesto tú una canción, Giselle? La neta, la neta Y dicen ya que sí te han compuesto una ¿Cuánto por las nachas, Doña Juca? Ya todavía no nacía cuando esa salió ¿Sí te han compuesto una? Sí Sí Oh, qué bonito Le han dedicado varias Ferrari ¿Se han compuesto una canción? Ay, no No, no para rato, al rato sale un compositor Está bien Oye, fíjate que el otro día Airemos con la A Figueroa le iba a preguntar Oye, oiga Pero se me dio vergüenza Pero este va a ser fuera del aire Aire Le iba a preguntar yo a José Manuel Oye, Chema ¿Y tu jefe sí le compuso a tu jefa Rolas? A la esposa de él A la mamá de los niños ¿Hubiera estado padre, viejo? Pero fuera del aire Fuera del aire ¿Por qué es bonito? Siempre John Sebastián fue muy abierto en cuestión de las personas De sus musas Dijo que una era para Salma Hayek Porque él era muy enamoradizo Otra para ¿Para quién más hizo? Para muchas Para Lucero Ah, sí, cierto, Lucero Muy bonita Rola Y muy desconocida, por cierto Bueno, bueno Hay una de para Lucero Muy bonita ¿Cómo se llama? Se llama Mi vecina de Enfrenti Nomás la conocen los que somos fanáticos Hardcore fans Sí Y esta historia cuenta De que Joan vivía en el mismo edificio que Lucero Entonces le compuso una canción Que se llama Mi vecina de Enfrenti Muy bonita Es una cumbiecita Y dice Hay una frase hermosa que dice Está que bonita Está mi vecina No, no Es muy bonita Porque dice Si ya me robó lo de adentro También llévese el envase de una vez Ah, está profeta Ya me robó lo de adentro Pues llévese también el envase ¿Y esto a qué va o qué? No sé Porque tenemos el día de hoy Adelmira Cárdenas Nuestra sexóloga, señores Porque hoy La gran pregunta es ¿Gemidos o silencio durante la intimidad? Le damos la bienvenida A la mejor sexóloga de México Despacito o gritao El tema del día de hoy Adelmira Cárdenas ¿Cómo estamos mi querida Adel? Ay, muy bien Queridos amigos Este viernesito es fantástico Que vine a Culiacán A celebrar a mi madre Sus ochenta y nueve años de vida Puro tamborazo Oiga, feliz Ochenta y nueve tiene su señora madre Y entera Sí, es una mujer divertida Mena, vivaz Tiene mucha energía de vida Y ella pidió que este ochenta y nueve cumpleaños Lo hiciéramos con tambora Así es que hoy en la noche Vamos con todo Qué bonito Adelmira Pues un abrazo de parte del equipo Para su señora madre En este cumpleaños ochenta y nueve Que le va a pasar muy bonito Con sus muchachos ahí alrededor Ay, muchas gracias Queridos amigos Esta es una bendición Tener a nuestra mamá En nuestra vida Así es que Pues vamos a disfrutarle A disfrutarle Como también se disfruta En el contacto sexual Gritos, sombrerazos Gemidos Jadeos Palabras Silencios Nos encontramos en el momento de la intimidad La mayoría dice Si grito mucho Va a decir que Como que, que, como que, que Si no grito Va a pensar que no Estoy disfrutando No like ¿A quién le hago caso? ¿Al sonido o al silencio? Son muchos de los cuestionamientos Que pasamos en el momento Del contacto sexual La mayoría Siempre queremos imitar Lo que vemos en la pornografía ¿Y qué vemos en la pornografía? La gemidera No están estridentes Como para despertar el vecindario O para que el pueblo entero sepa Que estás en una actividad sexual Otros deciden hacer U otras deciden hacerlo en silencio Porque ¿Qué van a decir? ¿Quién? Este Yo no quiero que nadie se dé cuenta Entonces Nuestros gemidos son Casi en silencio Y lo que hacemos Es mejor Escuchar lo que digan los demás Que lo que mi cuerpo Mi alma Y mi energía sexual Siente Entonces Cada uno de nosotros Tenemos una forma De expresarnos Nuestros sentimientos y emociones A lo mejor Este El chino lo hace Pues gritando Ah ya llegué Ahorita vengo Sírveme Claro Tal vez Giselle Su forma de expresarse En la vida Es con esa dulzura Esa candidez Hola ¿Qué tal? Amiga No voy a decir No voy a decir lo que decimos Dices en los comerciantes No se mata ¿Verdad? Ella es dulce Cándida Fantástica El Zahid Ay bendito sea Dios El Zahid Ese si le entra la pasión A la injundia Mucho Palabrotas ¿Cómo no? Ya ensuciaste las sábanas Otra vez Ah lo estoy oyendo Es un asco chino Y don Cheto Hablándole a la Carmela De Échame una quesadilla Antes de Claro que sí Con amor Bueno Esa forma en que cada quien Manifiesta Lo que está sintiendo No hay No hay un estándar No existe En 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 términos sexuales Algo que digan Eso es lo que tiene que ser Porque cada quien Hace Se conecta Y disfruta De diferente manera De la otra persona Ojo con esto Hay Hombres O mujeres Que piden palabras Que piden jadeos Que piden gemidos Para demostrarse Que está disfrutando Su pareja Cuando hay acuerdos Cuando dices Bueno Si yo sé que es ahí Le gusta Que diga Vamos con todo Vamos con todo Pues voy a hacerlo Voy a complacer Para que se eleve El nivel de excitación El asunto es que No te veas forzado No te veas obligada Y además La vergüenza Hace presente Siempre En los miedos De nuestra vida sexual Y si me da vergüenza Que me escuchen Y si me da vergüenza Que en mi vida No me des contra la cabecera Porque los niños O la muchacha Me va a escuchar Entonces ¿En qué momento? El asunto es expresarse Como les nazca Como lo que ustedes sienten En ese momento Hay personas que lloren Lloran Por cierto Sé que me va a estar Escuchando Una gran amiga Que di una clase Este martes 7 ¿Sabes quién es? ¿Verdad? Querida amiga Levantó la mano Y preguntó Y me dijo Edelmira Está mal Que yo Berré Y yo ¿Cómo? ¿Cómo que berré? Exactamente ¿Nita? Eso me dijo Es que Edelmira Mi pareja Lo desconcentro Porque en el momento Me sale un grito Pero un grito Como Aborregado Así como Y ya me agir El vato Erre Le dije Bueno Si es raro Si es un sonido Que teza Me dice Bueno Mientras no lo hago Como toro Bueno Cada quien ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos estamos Constantemente Analizando? Calificando Y criticando A nosotros mismos Pero ¿Sabes qué Edel? Le pasa una última amiga Que no quiero decir su nombre Pero empieza con G Y su apellido con B Que dice Que cada Que cada Que cada que le toca A un hombre Que el hombre gime Ya O sea Ya ella Pierde el interés No le gusta Que los hombres Hagan ruido No A ver No Ya le estás inventando Yo dije Que a mí no se me hace atractivo Que un hombre gima Por eso Que a mí me toquen Yo dije A mí no se me hace atractivo Que un hombre gima No Es the same A ver Y eso Bueno No sé Yo creo que yo La hago como toro ¿Cómo? Ay no Usted ya nos dijo Que usted hace Yo no Yo no Tú andas Levantando Falso No señor Usted nos dijo Que es que Gimidorcito Que todo hace Yo no La gente no quiere Usted nos dijo Yo lo veo como niño Con asma Bien bofeado Bien bofeadote Y Carmen Latania Empezamos A ver Es que cada quien Lo que tenemos que revisar Es ¿Qué te parece Excitable A ti Ojo La mayoría Escúchenlo La mayoría Decimos que es excitable De las cosas Que yo Observé Tal vez de un video De una película O de lo que De que escuchan También en la radio En la radio De cómo hacerle El asunto Por ejemplo Mi querida Giselle Que dice No me es atractivo Que el hombre gima Es Hay que revisar Un poquito más a fondo Tal vez Voy a inventar Amiga No significa que seas tú Pero tal vez En nuestra cultura Se piensa Y se cree Que los hombres Tienen que ser silenciosos Dominantes Y controladores En el momento íntimo Y si emiten Un sonido Pues no es tan varonil No es tan Tan esa fuerza Que estoy esperando Como un toro Como No sé Cada quien Verdad Sus ruidos Y sus quemidos El asunto Es desde dónde viene El no Desde dónde viene Me desconcentra Desde dónde viene Esa inseguridad De no escuchar Sonido Alguno Cada quien Exprese Vívalo Y siéntelo Hay un ejercicio Que hago en pareja Para que nos Se diviertan mucho Pero al mismo tiempo Ir identificando Qué cosas Me da el down Y qué cosas Me eleva mucho Mi excitación Es haciendo un juego Donde Vamos a suponer Y me encantaría Hacerlo A ver Qué les parece Queridos amigos Yo hago Yo hago un gemido Sonido O lo que sea Y alguno de ustedes Me lo contesta Yo vuelvo a hacer Otro sonido Y la otra persona Me lo contesta Entonces De esa manera Estamos buscando Sincronías Sincronías De complicidad De complicidad En la pareja Les parece bien Les parece Que les eche El sonidito Y ustedes Me lo contestan Échalo Sincronías Cálate viejona Ahí va ¿Listos? Ahí va ¿Qué fue esto? ¿Ya ves a lo que me refiero Estúpida? Otra vez Hay estas mudas Estas mudas Como si nunca Yo sí lo hago Yo sí A ver Otra vez Otra vez Esto es lo que aquí El ejercicio es Responder con otros sonidos Exactamente Venga Mira Yo lo hago primeras Venga Dame ¿Qué? ¿Me oí fe? Se escuchó como cuando Acaba de terminar de comer Y ya está súper fuerte Ahora va el chino A ver Pues qué güeyón A ver tú Venga Adelante Edel Ahí está ¿Qué es eso chino? Por favor Me puse nervioso Me dio asco tu sonido No Está bien Está bien Pómiten mi boca Vaya y cel Vaya y cel Vaya y cel Yo no quiero Venga Venga Bueno Jálate Venga ¿Qué? Ay ¿Estás en el baño? ¿Qué güeyón? ¿Qué güeyón? ¿Qué es sin colonización? Yo creo que Yo creo que el ejercicio Y lo que de nada Está diciendo es ¿Cómo vas? Que yo no había pensado en esto Y ahorita estoy ahorita Mira con la cabeza A punto de explotar ¿Por qué viejo? Porque hay un nuevo lenguaje Que está sucediendo en ese momento ¿Verdad Edel? Claro Exacto Exacto ¿Quién es su alumno? No metan cabeza Pensamiento En la teoría Usted En la práctica No creo Exacto Exacto ¿Por qué? Porque estamos pensando No estamos conectando Cuando hacen esta dinámica de juego El chiste es reírnos y cómo hacerle Pero Edel Justamente pasa Y lo hemos comentado Que cuando tu pareja Con sus sonidos Con sus movimientos O con esos gemidos ¿Qué haga? ¿Te desconcentra? ¿Te saca de disfrute? ¿Te da risa? ¿O te pone en un mood Que te quita lo sensual y lo sexual? ¿Qué haces? Ahí estás ahí El asunto es ¿Dónde estás poniendo tu intención? Y tu intención Es que estoy escuchando Pensando Analizando Al de enfrente O a la de enfrente El asunto En un contacto sexual Es cómo me siento yo Cómo vibro Cómo me conecto Entonces si estoy Al pendiente De lo que hace O no La otra persona Entonces Mis niveles de satisfacción Mis niveles de conexión Y mis niveles de placer No están Al cien Porque estoy más al pendiente Del de enfrente Que de mi propio cuerpo Por ejemplo Si ustedes se ríen Antes del contacto sexual Esto de los gemidos Que hicimos Que nos atacamos De la risa Bueno Si eso lo hacen Antes del contacto sexual Si se ríen Ya ganaron El ochenta por ciento De éxito De esa relación sexual Porque le cambiaron El estado anímico Porque hicieron Algo Que les hizo sentir En complicidad En conexión Y en diversión Antes de vivir En pareja Toda nuestra vida sexual La vivíamos Y necesitamos En la calle No se hagan Toda Y no había Ni pensamiento Ni calificativo Todo te parece Risa De cualquier tontería Nos reíamos Pero elevamos Muchísimo El nivel De complicidad El asunto Hoy Es que me vuelvo Silencioso Controlador Calificativo Observador Juzgón Y dejo De disfrutar Gemido Sonido Jadeo Grito Palabra Como ustedes quieran Siempre y cuando No caigan En una rutina Pero si La manera en que Yo me expreso Sexualmente Es algo auténtico Es tu sello Es como Cuando la mayoría Siempre piensa Y cree Que tenemos Que conducirnos De tal forma No Dense la libertad Y también nosotros Tenemos una huella Digital Pues en los sonidos Gemidos Jadeos También tenemos Una huella Y cada quien Tiene una Totalmente diferente Yo no puedo pensar En un hombre Que no le guste Que la mujer No a mi me encanta Pero Giselle Los quiere calladitos No es que Probablemente Es algo que dijo Edelmira Yo no voy a hablar Por Giselle Yo nomás estoy pensando En voz alta Pero la mejor Es porque Ella inconscientemente O una mujer Puede buscar Inconscientemente Un dominador O sea como Entonces Es que si yo soy la mujer Es como decir Oh este Gemido ya le quita Como esta 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 cosa Varonil Esta varonil Pero es que Hay que aprender A ser vulnerable Si en la cama No hay nada más vulnerable Que el sexo Bueno es mi gusto Amén Una vez les pregunté A mis compañeros Que si ellos Habían hecho alguna vez El amor Entre risas Y ninguno dijo que sí Y yo les dije Que estaba bonito Esa party Y hoy La cabeza La tengo así Como wow Porque usted lo dijo Que es muy válido Que es muy válido También reírse Durante el acto Hay un tipo De intimidad Diferente Por eso yo soy Gran amante No practico Ahí está el problema Ahí está el problema Pobre Carmela El ejercicio El ejercicio de este fin de semana Es viernes Hoy viernes Sábado y domingo Hagan un intento De un día Por ejemplo Hoy Acérquense de manera silenciosa A ver cómo se sienten Mañana sábado Acérquense Pero con palabras Elijan ustedes Y candentes Serias O lo que sea Y el domingo Háganlo Con una expresión Verbal De cada uno Y siéntanse Comuníquenlo Vívenlo Disfrútenlo Pero con la libertad De ser ustedes mismos No Se limiten Porque lamentablemente Siempre nos dedicamos A complacer A los demás Y nos olvidamos De complacernos A nosotros mismos Qué bonito Le cuento una noche Del rancho Había una vez Un señor Ahí en el rancho En la edad real Pues gente del rancho Que no fuimos a la escuela Y le preguntaban Señoras ¿Qué te gusta Cuando estás ahí En la intimidad? Dijo A mí me gusta Que mi mujer finja Que finja Finja Y todos finja Sí que finja ¿Cómo que finja? Sí que le haga Pues así Que gima Que gima No sabía la palabra Ay pobrecito Confundía fingir con gemir Pero también hay muchas mujeres Que fingen Hay muchas mujeres que fingen Edel Te encontramos en redes sociales Querida Para la gente que me pregunta Y nos pregunta Que si tienes terapia en línea Todavía Ay claro Don Cheto Claro que sí Queridos amigos En twitter En twitter e instagram Arroba sexualmente edel Y facebook edelmira punto Master sex Hagan el ejercicio Y sobre todo Hagan el ejercicio De respiración Yo me siento Yo me siento frente al otro O a la otra Empezamos a respirar Y ustedes me responden Si yo hago La otra persona Me respira igual Y busquen la sincronía Y no saben Cuántos se van a excitar Solo de observar Al otro O a la otra Edelmira Cárdenas Como quisiera En mis treintas En mis veintis ocho En mis treinta y dos ¿Cómo para qué? ¿Para qué güeyes? Para que viera nomás Como que amante güey Era yo Si yo sacaba petróleo Compa Ay señor Yo no creo que si le pregunto Uno a Carmela Va a decir que usted Era un amante perfecto Petróleo Petróleo Bueno no La neta siempre fue malito Pero tengo mucho conocimiento Ya que he aprendido Con Edelmira Cárdenas Obviamente ya fue muy tarde Y me da para aprenderlo Pero Me vera como Como quisiera yo Haber sabido Lo que sé ahorita A mis turi No a mis papá Turi A su turi Gracias Edelmira Cárdenas La mejor sexóloga de México Todos los viernes con nosotros Te queremos Edel Pásala bonito en familia Y con Santa Madre Happy birthday to your mom Te amamos Ah gracias Y recuerda que mi cumpleaños Es el martes No pues ahora verás Ahora verás Puro escorpión Puro escorpión Su mamá Él y yo Exacto Exacto Un ramo buchón Alito allí Algo perrón allí No sé ¿Cómo qué? ¿Cómo? Que esa es algo Una foto mía ahí como Ay no señor Eso no es perrón señor Por favor Gracias Edelmira Te regresamos con más Ah que bonita plática Ay vale ahorita Noviembre Sin ti Unas corundas Que no venden ni corundas Aquí en Estados Unidos ¿Qué corundas? ¿Qué corundas? Señor hay muchos restaurantes michoacanos Donde venden corundas y uchepos Yo nunca he ido a un restaurante No no ¿Qué qué qué? No 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 Uchepos sí Pero corundas no Todas las comares aquí en el valle Aquí en el valle que vayan a hacer corundas o uchepos Díganos Sí con una Con una antojo Una antojosidad ¿Qué antojosidad? ¿Cómo le gustan a usted las corundas? Pues de adentro Nomás sal Nomás chilito No pero yo no las como rellenas A mí me gusta Con un rellenito No mucho Nomás así como Adentro Pero puede ser nomás normal ¿Y qué le pone? Pues le puedo poner O sea en el mejor En el peor de los casos Sola Ya le puedo poner crema O en el mejor de los casos Un chilito con carne Así encima Sí Mi mamá lo hace con carne de puerco Y chile rojo con rajas Y luego le pone crema arriba Pero no comes tú No pero a mí me la hace igualito Pero con pollo Sí o chilito ¿Cuál es el que no tiene nada de relleno? ¿Es el uchepo? Las corundas El uchepo El uchepo no tiene nada No hace falta Mal de loti pues Mal de maíz No se va Pero amanecí con una Ahorita yo Doy a la Giselle Por una docena de corundas ¿Qué le pasa? Hazlo por mi hija ¿Por una docena? Intercambiamos a la Giselle Por una docena de corundas En este momento Hay que sea por lo menos Una vaporerita Para que me dé a mí Bueno pues dos docenas Pues dos docenas Ay ¿Qué les pasa? Y si nos trae Una docena de uchepos Se llevan al Zahí Ah vale pues Como que era No puedo creer que solo Vale a ti que siento yo Que con el tiempo No sé si es que hay gente Ya de 40 para arriba Yo Que estoy escuchando Pero no sé ¿Es que uno con los años Sea si bien antojoso? Sí ¿Es que sí vale? A mí me pasa casi todos los días Que me amanezco con una canción En la cabeza Y con un antojo de algo ¿No le pasa? Sí Claro ¿Tu familia es antojosa Ferrari? Sí O sea tu mamá Es de que Ay se me antojó un caldito Y así ¿Quién es más antojoso? ¿Tu papá? Ya ¿Tu papá ¿Tu mamá Son antojosos Giselle? No mi mamá Es bien Este Healthy Mi papá Es el que sí Pero no es el Tu papá no es el que Oye te hubieras de hacer Como unos de estos Sí pero ya se le quitó Con mi mamá Se le quitó O porque lo trae Como a Está bien Porque yo quisiera Que se fuera Carmela conmigo Pero no Todo me cumple Entonces si le hace Así como que Ay hoy se me antojó Carne su jugo Unos camano Sí pero Si está Healthy Sí Ajá Pero si es así Cochinero o no Ay Pobrecito de tu jefe Ya lo veo yo Cuando sale de su casa Ya me voy Y llega así a la lonchera Aparragarse la lonchera Porque Y según mi mamá Lo traía Cuidándolo a dieta Y luego de repente Mi mamá decía Octavio ya se te ve Como que una lonjita ¿Qué estás comiendo? Y cuando No ya llegaba Y le veía cosas De la camioneta Se atascaba afuera Yo las he hecho esa Carmela Me cuidaba Y no hombre vale Me cuidaba bien Luego me sentía bien mal Porque luego Ni me comía su lonche Por andar comiendo Cochinero allá afuera Porque hacen eso los hombres Por eso ya no les echa Es que También ustedes tan tercas A que uno ¿Verdad? Pues los queremos cuidar Y ustedes no se dejan Yo siento que Si con la edad Uno se hace más antojoso Porque yo si me descubro Muy antojoso ¿Vale? Soy antojosisísimo yo Pero es porque Ya les vale la vida De que ya no les importa ¿Cómo se ve? Yo no what En parte sí Porque uno dice Pues ya Ya di lo que tuve que dar No aparte No tiene una La cultura De la salud Pues tampoco No está muy Trabajada ¿Verdad? La cultura de No pues Que tantas calorías Tiene esto Que este tipo de grasa Esto Y que así es No tienes esa cultura Vas y te Combras Libra de carnitas Y bolas Agarras tu el cuerito Lo partes En pedacitos Sal de grano Neta que está saboreándoselo Y salsa valentina Compa Compa Ese es Una chulada Diosito ve desde el cielo Y dice ¿Para qué me antojaste? Cuerito con salsa valentina De las carnitas Cuerito de las carnitas Estilo pues como en Michoacán ¿Verdad? Michoacán Que se respete Se lo agarra Cue pedacitos Limón Y salsa valentina ¿Los cueritos? Los cueritos En Jalisco Ay señor Anda usted Ajá El cuerito de carnitas No el cuerito curtido Ah Sí el de carnitas Ah no ¿No estará embarazado? No estaría embarazado Vale Traigo un antojo Güey O usted o la Carmela Ay traigo un antojo ahorita Bueno Sigue en pie la oferta Dos docenas de De corundas Y una docena de uchepos Y llévese a Giselle Y al chino Ay no Llévese al chino Ay no El chino con una coca Que le traigan Una coca Una coca Que le traigan Señores estamos en vivo Y al aire En vivo Al aire Señores Al aire Al aire Oiga Usted es fan de José Torres Sí O sea Musicalmente O como personaje Como personaje Yo no creo que sea un personaje Más fan de musicalmente Yo Yo no creo que sea un personaje Como que súper ternurita De su inocencia Dice Arturo Aguirre Dice yo les voy a llevar Corundas Pero no me den a la Giselle Porque me va a dejar en la ruina Eso sí vale Pa' qué te voy a echar mentiras Eso sí vale La mera verdad Ay que poco aguanta Es que aburrido Como quiera que sea Sí es Pero está bien Está bien Este ¿Qué te va a decir? Le va a contar algo Giselle Así que Exactamente Oiga pues ya ve Que hablamos de eso De la tecnología Ya como nos ha alcanzado Lo de la inteligencia artificial Ya ve que fue Uno de los problemas Más grandes en Hollywood Y pues ahora resulta Que ya también llega En las escuelas Viejón Resulta Que una escuela En Sussex Donde estudió aquí Mi compañero Zaid Sí Ya Ajá En Sussex Una prestigiosa Institución educativa De hecho Allá en Inglaterra Pues ya inauguró Una nueva era De liderazgo educativo Al nombrar oficialmente Como rectora De su instituto Viejo A un robot ¿A un robot? Basado en inteligencia artificial Viejón Válgame Le pusieron nombre Se va a llamar Abigail Tiene también este Está bonito el nombre Abigail Ajá Y básicamente la crearon Y dicen que es fruto De la colaboración Entre el colegio Y un desarrollador Que hicieron De inteligencia artificial ¿Qué es lo que va a hacer Este robot? Pues va a ayudar A asesorar al director Claro que sí En cuestiones Que van desde el apoyo A los miembros Del personal O sea los maestros Hasta la atención A las necesidades De los estudiantes Es viejón O sea ya lo tienen Todo entrenado Y educado A este robot Para atender Todo este tipo De situaciones Ok ok Bueno a lo mejor El robot Con sus cálculos Matemáticos Ahí Les puede decir Algo que se les está pasando Claro O sea hay cosas humanas Que no van a poder hacer Los robots Pero que en cuanto A cálculos Sí Dice Tiene la capacidad De analizar Grandes cantidades De datos Por ejemplo Mira un robot Te va a ayudar En esta situación Es que ir ahorita No sé si correr A la Giselle O correr a la Ferrari Entonces el robot Va a hacer Mira Titi titi Cálculos A lo mejor yo digo No sabes que Mejor va a ir a la Ferrari A la Ferrari Ando en el baño Por eso estoy haciendo De ejemplo Entonces que A lo mejor yo digo No mejor si Le voy a tener que dar gas A la Ferrari Pero a lo mejor El robot me dice Mira Está bien Pero en cuanto a cálculos La Giselle Trabaja más tiempo Pero la Ferrari Es más eficiente Porque la Ferrari Maneja 4Lib Y este Porque estamos trabajando En una compañía La Ferrari Maneja 4Lib Este Este Y es soltera Y Giselle Tiene 5 hijos Y ella como es soltera Tiene más chance De venir a trabajar Los sábados Exacto Me explico Entonces ya me va a dar Analiza cosas Que a lo mejor Se te van a ti como mano Con números Datos a tomar en cuenta Y a lo mejor digo Pues yo así De más de buenas A primeras Pues yo quería correr A la Ferrari Pero me es más eficiente En números En eso una máquina Si te puede decir Claro Entonces dice que Aparte de analizar Grandes cantidades de datos También ya tiene un conocimiento En cuestión de lo educativo O sea que ya la tienen entrenada En todos los aspectos Educación Y aparte como Gestionar cosas Así como decisiones Como las que dice usted Sí por ejemplo En la escuela Puede decir así Y como le podemos hacer Para que los morros Este Hagan más deporte Y a lo mejor Por la máquina Hacen unas cuentas Por estadísticas Claro Estadísticas Que te dicen Mira cuando Los niños Lo que más disfrutan Es correr alrededor De los juegos De una bola No es una bola Que juegan los morros Es que es un palo Y una bola Una pelota Con un hilo Ah sí Entonces pon más de esas Porque eso es lo que más juegan Ah ok Me explico ya en datos Te puede decir O no Mira lo que los morros Les gusta es Correr alrededor Del playground Y subirse a la resbaladilla Entonces nomás hay una Pon tres Ok O así como Ese tipo de cosas Está Sí está chida Al rato Los humanos son bien güeyes Déjamelos controlo No porque una de las primeras Leyes de la robótica Es que el robot No puede hacerle daño A los humanos Ah pero pues al rato Va a pasar como las películas Ay claro que no chino ¿No? Sí ¿Por qué no tienes que arruinar Nuestras notas Con tu No, no, no Impleza Está bien Yo nomás digo que Yo siento que de aquí De aquí de toda esta mesa El primero que se metería A comprar un méndigo robot Para que le hiciera todo Es el chino Sí Porque siempre sales Con tus jaladas No, no tengo dinero Pero si lo tuvieras Ay chilo Nunca tienes De todas formas Eres el que más compra Lo único que a mí me preocupa De la inteligencia Es el que cada vez está No sé si Al hombre lo estamos O sea nos están orillando Nos están quitando trabajos Y donde dices Bueno ¿Qué trabajo te están quitando chino? A ver No, a ver No, sí Bueno en cuanto a la maquinaria En todos los sentidos O sea Habemos más gente en el mundo Habemos Habemos más Habemos más Y obviamente esa gente Tiene que trabajar Y tiene que sacar Y uno de algún lado Por ejemplo Ahora yo lo vi aquí en el trabajo Que la inteligencia artificial Ya hace los doblajes de películas Ya hace producciones Que yo le digo Ey Hazme un promo De invasión del corrido Este De esta forma Y en menos de Treinta segundos Te dan Veinte versiones ¿A poco sí? Sí Entonces ya no tienes que tener productores Ya no tienes que comprar O sea te ahorras dinero O sea te ahorras dinero O sea señor Próximo año va a haber cambios En este programa No por eso Va a haber cambios Señores Sí viejo Se va a llamar Don Cheto Y la AI Pues no ves Su cortinilla De este De quitarnos Lo gnaco Y que sabe cuánto Está hecho con inteligencia artificial ¿Oh sí? Las cortinillas del chino Son más inteligentes Para cuando salga Tu segmento Decimos Esta cortinilla Es más inteligente Que el que va a hablar Don Cheto Prepárense para recibir la mejor información Este es el noticiero más envidiado y jamás igualado Bueno realmente es muy igualado Esto es Noticet Señores Bienvenidos a Noticet En este 10 de noviembre Mes cumpleaños No ya 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 va a ser una semana desde tu cumpleaños Mana ya 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 Me acompaña el día de hoy Llegó con frío Traía la luz y saltas Ay que le pasa con ti Y porque está oscuro Diga No ahorita no hay tráfico Como que no van las muchachas A la escuela Chulada viejo esta mañana ¿Qué se festeja hoy? Veterans Day mañana Pero les dieron el día de hoy No ayer perro trafica Al viejo no le tocó Ay no no yo quería llorar Yo quería llorar Porque todos agarraron como el puente Entonces agarraron el jueves Para irse a donde Su lugar de destino Para celebrar su puente Horrible Ya lo veterano Si yo soy veterano ¿De qué? Me acompaño también El juez Cholo en Texcoco ¿Qué va a hacer Cholo esto? No ni me interesa El juez Frescoco El juez de Texcoco Señores El fresito de Chocotlán Era niño y ese junel O sea usted cree que iba a andar De hecho ¿Qué va a ganar? No lo hacen por negocio Es por gusto hijo Se me hace una tontería Perdón a los que nos escuchan No empieces No empieces chino Únete chino 1845 en Payer Avenue Burbank California Sale a las 11 de la mañana Trae un bien W Azul Pitufo Adelante chino No pero te di que nos deslindamos De todo lo que vaya a decir En esta producción En este programa Y cualquiera de los locutores Se deslina completamente De lo que este hombre Vaya a decir Gracias Adelante Cuando llegué a Chicago Vivía en la calle 23 Ahí cerca de la De la villita Y no hombre Allá les llaman gangueros Hombre Todos eran Una Esta esquina Que ya era una ganga Que acá era otra ganga Y se peleaban a los Güey entre ellos Que tú no sabes cosas del barrio No que barrio ni que mis El otro Ahí se ve Desde la esquina tirando señas Y el otro le respondía con señas Y decía ¿Qué es esto? Y luego pasó un caro Y se disparaban Y yo decía ¿Neta? ¿Para eso perteneces a una ganga? Es que andas en el territorio Defendiendo su barrio Ese es No señor No Tú nunca has tenido nada que defender Ese No tengo A mí me acompaña No tienen ni casa Rentas ahí Barrio Tira barrios ahí Tira barrio Pero venga Tira barrio Puro barrio loco Fu Eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso Imagínese No Tira barrio Cholo Cuidado barrio loco Fu Fíjale una Puro voy a heights Bro Aquí Venga Ay chino Así nos dicen los cholos Beverly Hillsort 13 Beverly Hillsort 13 Arriba los chicos locos Arriba las locas 13 Arriba las locas 13 Arriba las locas 13 Uh Locas 13 Bueno señores También me acompañan los La chica Ferrari Esa si es chola Fue chola Fue chola Las punky le decían Y ahorita está mal acompañada Antes fue chola Y ahorita está mal acompañada Oye notiche Señores Ahora si Ahora si va en serio No more corridos en Tijuana Ni en lugares públicos Se prohíben tocarlos También Agárrense el presidente Joe Biden Y el mandatario chino Se reunirán el 15 de noviembre En California Les tengo todos los detalles Ajá También La FDA autoriza un nuevo fármaco Para bajar de peso Esa es vieja ya no No señor Que la Marlene compró Ese Ese ¿Por qué ¿Por qué le gusta descubrir Las cosas de los compañeros? Por eso ya no le vamos a buscar nada No pues ya no sabía que es malo Pues si es fármaco Pues ya lo vendí Ayer arremangó con el boro Hoy con la Marlene No 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 Que que Yo nomás oí Yo por eso no digo nada Que ella compraba Que ella vendía No no Hasta la vendía Hasta el agua al mar No hace así Ya lo venden No es otro wey Es otro ya Ah entonces es otro Dí que es otro Pues es que no sé cuál diga Que compró la No yo no sé Recuérdeme No platicar de nuestras intimidades ya Bueno este se llama Sebao Bueno un fármaco más Para bajar de pena Tres dos uno La FDA autoriza un nuevo fármaco Para bajar de peso Pero dos cajas No son de las inyecciones Para el debate Dos cajas Dos cajas Ya estás dando la noticia Estupida Ah si También Señora Gapito El ombligo botado Padilla y los deportes ¿Tiene el ombligo botado? Eh si tenía una hernia Pero ya se la sacaron Ah ok ¿Por qué todo platica? Platico Y es que ya uno le da miedo Decir cosas de uno Porque usted lo va a revelar Aquí al aire Yo por eso no le digo nada Yo no digo nada malo Y en los espectáculos El que asiste pelea con su marido O sea Yo no peleo con su marido No pues Yo pa' qué pues Para nada ¿Qué le pasa? Lo más mínimo ¿Seguro? Ay my God Si me peleara usted cállese Pero no me peleo ¿Qué le pasa? Lo que digo yo Lo voy a callar yo ¿Vale? Adelante De hecho me llevo muy bien Yo sé pues Yo sé pero ¿Por qué tu pirañita? Si no te suelto Tiene bien amenazado Ya me hubiera matado O estaría deprimido Encerrado en mi piso Dice Piqué En entrevista sobre Shakira Peso Pluma y maná Irán al festival del Viña del Mar Peso Pluma sierra Paquita la del barrio Fue hospitalizada Dicen que por algo grave Pero su oficina Asegura que no Le tengo los detalles Comenzamos Esto 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 es Notichet Viña de chile Si Oh Que a toda madre Pero se están quejando Los de allá Los chilenos ¿Por? Pues porque peso pluma Bueno que no lo vea No lo ven como No lo ven como su target No pero Ahorita anda rifando Mucho allá Ya sé Vas a ver que le va a ir re bien Ojalá Ojalá ¿Cuál es la plata? De plata y de oro ¿Quién fue el que desmadroca El Benrique Iglesias ¿No? Que cortó a alguien Cuando aventó la gaviota Aventó la gaviota Si Ah Si Se la aventó Y el público Y le pegó Y estaba toda sangrentada Oh no se había ¿Por qué la aventó? Yo no me acuerdo de eso Tampoco Si como se la dieron Y así como para su público Pero él por emoción Pero se ofendieron los chilenos muchísimo Porque es como que La máxima presea que te están dando Y tú la avientas ¿Quién más la regaló también? Que fue fuertemente equipado No deberías regalarla Pues no regaló Pero al público Y como dices ahí Si se ofenden Alguien más Claro Pero creo que era mujer De hecho está considerado El público más exigente Del mundo La Quinta Vergara Sí Pero está bien lejos Allá Está como de aquí a la Quinta En el último lugar del mundo Allá Allá donde la cordillera Bueno Voy a empezar con la noticia Si va a ir peso pluma Deja la gente Va a cerrar Y va a cerrar Y le va a ir re bien Y le va a ir bien Ojalá La gaviota Señores Pues hablando de Tijuana Señores No more corridos No more corridos Este cabildo de Tijuana Prohibir tocar narco corridos En lugares públicos O sea que Ya esta ciudad fronteriza No se les va a permitir tocar Bueno Si se le va a permitir tocar A los que canten corridos Mientras no toquen los corridos Pues Hablándolo por lo claro Se le va a mostrar Hasta con un millón de pesos A los que No sigan esta regla De acuerdo con medios locales De Tijuana Este cabildo de la ciudad Acordó prohibir narco corridos Y cualquier música Que haga apología A la violencia Y el consumo Y distribución de drogas Ya no escucharon nada La sanción Por reproducir O transmitir en público El género Que actualmente está de moda Será hasta de un millón de pesos A ver Aquí nomás quiero hacer Un paréntesis Ok Si la sanción Es por cantar Reproducir O transmitir Este Música Que haga apología De violencia Y el consumo Y distribución de drogas No nomás los corridos Se auto van allí ¿Cuántas cosas De reggaeton Tú no dices Que en pastilla A ti Que en saque güeyes Pero también No deberían de prohibir Entonces las que dicen Que el cutis Que te lo pongo En la cara Que O esa canción Que está viral De que déjame No, no, no No, no Chupar el chululú Ok Que no digas Oh, qué bonitos ojos tienes ¿Eh? El que dice Qué bonitos ojos tienes Es bellacat Ah, no Eso deberían de prohibir Sí, lo que digo yo Hombre, si la bellacat Fue una secundaria Y la cantó No, la universidad Estúpida Que ella misma Impulso Agradezco a este cabildo El riesgo que toma ya Las críticas serán muchas Por la pérdida económica Que podrán representar A un pequeño grupo De cantantes La alcaldesa dice Que todos los artistas Son bienvenidos a Tijuana No más que no toquen Narcocorridos Así está La cosa Chavalada Ya en otro lugar Y la tienen también Esto, ¿no? Que no, Natanelka No lo multaron En Chihuahua Sí ¿Cómo, sí, no? No sé si en Chihuahua Pero ya se la estaban haciendo De pecs Sobre eso De cantar Corridos Pero algunos No están de acuerdo De hecho El diario De Guardian ¿Es un dión de esto? Inglaterra Dijo que es El último intento De censurar un género Sí, fíjate Pero Porque ellos Ellos tienen Ellos consideran Que el censurar Este género Solo aumenta La popularidad Yo no entiendo ¿Puedo dar mi opinión Impopular o...? ¡Húndete, Giselle! Vale Yo no sé Cómo el prohibir Ese tipo Que yo sé Que lo dicen En apología al delito Eso no va a quitar Que ya no haya delito En México O sea, eso Eso no es como que Ya quitando la música Ya no van a haber crímenes Y todo eso Al contrario Creo que hay cosas Más importantes De qué preocuparse Que estar este O sea, prohibiéndoles A artistas cantar eso La neta Bueno ¿Se acuerdan ustedes El... El... Hace unos años Como en el 2015 Al... 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 Al commander Le dieron las llaves De no sé qué pueblo Allá de... Del estado De... De Hidalgo De un pueblo De Hidalgo Como 10 años Al commander ¿Y qué pasó? No, o sea Mientras otros lugares Prohíben y el commander Cuando andaba pegando Así con la... Con la... Sí señor Yo soy Esas... Esas rolonas Le dieron hasta las llaves De la ciudad No recuerdo Qué lugar allá de... Y Smithinpan Hidalgo Ándale Mira ya de volada Para eso sirve el Google Hija Para eso sirve el Google Pues así está la cosa en Tijuana Se va a juntar Xi Jinping Con Joe Biden En California Nos vamos Allá con Nuestra querida Giselle Bravo Que tiene toda la noticia Efectivamente compañero Pues el 15 de noviembre El presidente Joe Biden Se va a reunir Con el mandatario De China ¿Cómo dijo que se llama? Xi Jinping Exacto En San Francisco, California Donde van a confirmar Que Estados Unidos y China No pretenden Una relación Según conflictiva Mucho menos Una guerra fría Sino competencia Resulta Que esto fue lo que dijeron Estamos en competencia Con China Pero no buscamos Una confrontación Conflictiva Ni una nueva guerra fría Eso lo dijo Un alto funcionario De seguridad nacional De la Casa Blanca Sobre este encuentro Que se va a llevar a cabo Estamos por gestionar La competencia De forma responsable Llegaremos a la reunión Confiados en nuestro Enfoque general Y nuestra posición En primer lugar Vamos a empezar a girar Con inversiones Que cambiarán Las reglas del juego En la fortaleza Estadounidense En casa El encuentro Entre Biden Y Jinping Es posible Luego de intensas Negociaciones Que se ha llevado Entre estos dos Equipos diplomáticos En esta reunión Según se va a profundizar Las alianzas Y asociaciones Allá en el extranjero De maneras Que habrían sido Pues jamás imaginadas Hace apenas unos años Se agregó Que durante tres años La administración De Biden Logró alianza clave Con Corea del Sur Filipina India Y Australia Entonces ahora buscan De cierta manera Como que llevar Disque Bien la bien La fiesta en paz Con China Efectivamente Pues como no Chimpines Bravos Gracias Giselona De nada viejón En otras noticias Antes de pasar Con la noticia principal Con el Pues ahora si Que el periodista principal Correcto Programa que es el chino Perdón ¿Cuándo perras Va a ser este El periodista principal? Chino ¿Cuándo perras? A quien le duela Ni es periodista Ni es el principal Ni me duele Como que reportaje Ha hecho el chino Para que usted Él ha ido A las profundidades Más oscuras ¿De qué? ¿Verdad? ¿De qué? Pues sí ¿De qué? He metido las manos ¿En dónde? ¿En bares gorditas? Sí Bueno antes de ir Con el chino Que ya está listo Para su noticia Les voy a decir Lo que dijo el Vaticano Si son católicos trans También podemos bautizarlos Sí También creyentes trans Serán bautizados En la iglesia católica Si el acto no provoca Escándalos o confusión Así dijo el Vaticano El día miércoles En respuesta a la pregunta De un obispo brasileño Clarificando un punto sensible En esta doctrina Entonces dijeron Sí, sí, sí Si no se hace un desbarajuste Y un escandalazo También los trans Se pueden bautizar Claro, los hijos de parejas trans Son bienvenidos Aquí a bautizarse Ahora sí Vamos contigo Chinel Conde A regresar Vamos Vamos a hablar De este nuevo fármaco Para bajar de peso Y ya la va a poder Comprar en la farmacia ¿Cómo? Sin nada Apartas Dos cajas Dos cajas No, no No, él quiere su espacio Para brillar Pero nomás vas a decir ¿Y quién somos nosotros Para no dárselo A alguien que ha dado su vida Por este problema? Ay, por favor Ay, claro que no ¿Quiere su espacio para brillar? Mira cómo Macanas al aire Todas las tardes en Salinas Mira, mira cómo está Todo canoso De macrao Ojerudo Seco de la cara La cara ceniza Ay, 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 ay No ayude Todo por trabajar aquí Ay, no, no Por eso ¿Por qué digo que no? Sí, sí Mira Mira, con esa barba Parece Chompiras Le dedica más tiempo A Macanas al aire Que a nosotros Produce más allá que aquí Parece Chompiras Con esa barba así Todo de macrao Caidón Todo de esprimido Todavía trae el almohadazo Mira Parece Chompiras Por el lugar Que se pone la barba Para que no se le vea blanca Al regresar El periodista Elvin David No es periodista No es periodista ¿Quién le duela? A quien le duela No es periodista Regresamos con Chinews Ay, qué ridículo La dice Don Cheto Al aire Chinews La voz De tu ciudad Tu ciudad La voz de tu ciudad ¡Wow! ¿Quién me permití eso? Ferrari Vuelves a poner ese Y te vas de aquí ¿Eh? Te vas ¡Qué buen y Te vas Tengo la culpa Y tú lo pusiste Señores Te vas Una inteligencia artificial Hizo este gran intro De un gran segmento Chinews Es más inteligente el intro Que el segmento Muy bien Chino A ver ¿De dónde perras Haces un segmento De salud De todo O sea ¿De cuándo? Vamos no El día de hoy es de salud No más para callarte No puede ser Adelante Gracias señor ¿Cómo podemos adelgazar Los huevones Que no queremos hacer dieta Ni hacer ejercicio Correcto Vamos a hablar De una nueva versión popular Del medicamento Para bajar Bueno para la diabetes Ahora esta compañía Ya la FDA FDA ya lo aprobó Se llama Z-Bound ¿No? Así búsquelo Z-E-P Bound Z-Bound Es una versión En la que tú ya vas a ir a la tienda Ya está aprobada por la FDA Que es la administración De alimentos y medicamentos De Estados Unidos Z-E-P 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 De Pablo Esto se llama Zep Zep Bound A ver Todo juntito ¿Cómo es el Bound? B de burro O U N D de dedo Z-Bound 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 Exacto ¿Con D o no? Sí al final Z-Bound Ok Jala tú ahora sí Z-Bound Se llama Es una nueva versión popular Del medicamento Para la diabetes Bueno pues ahora la FDA dijo ¿Sabes qué? Si está funcionando La gente la está usando Debemos recordar Debemos ya Que lo hizo muy famoso Las Kardashian Las Kardashian empezaron La que hicieron famosa Las Kardashian Es el otro Por eso Pero se hicieron famoso El ponerse este tipo de inyecciones Que son para la gente Que tiene diabetes Y bueno pues la FDA dijo ¿Sabes qué? Pues lo están usando Vamos a checarlo Y sí lo aprobamos Ahora esta es una nueva versión Ya lo podrás comprar en la farmacia ¿Y qué pasa? Dices que bajan Hasta 60 libras viejo Viejona vieja Agarre mis dos perras cajas Hay Hay rebote Hay rebote Sí hay rebote ¿Cómo? Y además puede generar problemas secundarios Importantes ¿Cómo? Como gastritis crónica Saludos Y otros ¿O tú la usatis? Sí En exclusiva Ya le había dicho aquí señor Claro que sí Yo vi eso de los Zempi Que es el original Que es el que hicieron famoso Las Kardashian O Zempi Este Este Zempi Zempi es lo mismo Nomás es otra marca También este Cosas mentales Hay una que se llama Wigobi Y O Zempi Depresión Pues bueno Ah Para ser aprobado Y poderlo comprar ya sin Ni una Si no todo lo ha probado por No todo lo ha probado por la FDA Es Exacto O sea Está aprobada la marihuana De todas formas genera chisqueadez Bueno ¿Qué pasa con este tipo? Lo que hace es que va a imitar las hormonas llamadas peptido 1 O peptido 1 Que es lo que hace que después de comer estas hormonas hacen que te sientas lleno Y son las que empiezan con la digestión Entonces este medicamento al inyectártelo automáticamente crea ese tipo de sensación en tu cuerpo Para que no tengas hambre y para que tu cuerpo empiece a trabajar como si tuviera comida Chino Pero esas ya que las inyectaste tú ¿Te funcionaron? Eh ¿Sabes qué? A ver A ver A ver A ver Alto aquí ¿Qué? O sea que ya todo el mundo usa esa medicina y yo no ¿Por qué? Yo no sé Yo las usé porque me dijo la doctora Ya se las puse al chino Sí ¿Y tú para qué las usaste? Si tú estás bien perrón Pues porque fui y me las pusieron gratis ¿El perrón de dónde? No Pues vale A donde fui Así todo lo que Si están dando perras puñaladas Gracias Ahí vas Sí Le encanta Cuando fui a ponerme botox Ahí fui Este ¡Ay no va! Hoy no más Ese es su ídolo También te has puesto botox Ah Ese sí me puse Sálgame los dulces nombres Ese es su ídolo Ahí está su ídolo chavalos No ¿Cuál ídolo? Está bueno ese Lo del botox Yo no sabía Ignorante del botox Yo igual pensé Dije Ay no eso no Y yo pensé que Esa cosa te la tienes que poner Antes de que te salgan las arrugas Ajá Yo no sabía eso Si te hacen paro Y pues tú tomas Dije pues Póngale total Deme de esos pa' Y ahí mismo me dijo Tenemos una Una inyección Que se usa para los diabéticos A ver Y se puso de moda Para bajar de peso A lo que voy ¿Cuánto bajaste tú? O sea ahí Yo bajé Siete libras Y rebote Casi con cuarenta y nueve ¡Hala! Y las chistús Ahí Yo bajé casi siete libras En tres semanas Que me la pusieron Y luego me lo quitaron Porque me generó Gastritis crónica Y me generó Esófago de Barret Y aparte te la tienes que estar Inyectando varias veces No es nomás una vez Y el día que me la dejé de inyectar A la semana siguiente Rebote Subí La siete No Pues la primera semana Subí casi diez Y la siguiente semana Más y más y más O sea subí En menos En menos de dos meses Cuarenta y nueve libras Oye hijo ¿Y tú cuánto bajaste? ¿Cuántos te pusiste? ¿Y cuánto bajaste? Yo creo que el problema Es ese Como dijo Zahid Es Yo fui Me lo puse como unas tres veces El problema es que no podía Hacerlo seguido O sea era de ir Cada semana Obviamente no fui cada semana Y sí Sí pierdes peso No me acuerdo cuánto Pero yo también sí sentí La sensación de que Cuando las dejé de usar Después de las tres que me puse Sí sentí como que rebote Subí de peso Pero no sé si a lo mejor Sea culpa de eso Sea culpa de que trago Como puerco También Porque también te ibas Como gordo en tobogán En las mañanas Comiendo par y tanto No ya sé Pero al final Bueno ya está aprobada Por la FDA Y ya la va a poder comprar En cualquier farmacia Como si nada Gracias sin el conde Ahí está pues Para si no quieren Ya saben que va a haber rebote No yo siempre he dicho Mire para bajar de peso Y déjenme de hacer Güey Deje de tragar Y póngase de ejercicio Pero está difícil Pero uno quiere La píldora mágica ¿Qué? ¿Tú es como chino? No, uno quiere la píldora mágica Y no hacer nada Y está en tu casa Siempre queremos evitar la fatiga La Ferrari es que Ya nos tenemos que ir Regresamos con los deportes No le gusta que le digan a Gapito Iba a ser futbolista Pero se fregó la rodilla Pasó por el tráiler Pero lo suyo Lo suyo Es ser jefe de escritorio Y dar aquí los deportes Con ustedes Tito Padilla En Don Cheto al aire Señor Agapito Padilla Mucho movimiento El fin de semana En los deportes Contigo ¡Vamos! ¡Vámonos Don Cheto! Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Me quedan acá se encuentran Feliz inicio de fin de semana Tenemos bastante Don Cheto Porque arranca la última La última fecha De fútbol mexicano En la cual ¿Cómo estar y cómo se da? ¿Y quién está calificado? ¿Quién no está calificado? Aquí les tengo Bueno, el día de hoy arranca Zorro de Lata Se medirá a los rayos del Necaxa A los cañoneros de Mazatlán Se medirán a los diablos rojos del Deluca Y hoy también En la perrera más grande del mundo Los chalicintos de Tijuana Se medirán a los tuzos del Pacho Que el día de mañana San Luis Recibirá a Santos Los gallos blancos Le darán los honores A los rayados de Monterrey Chivas Rayanas de Guadalajara Visita a los Pumas Mi querido chino Vamos a ver Y cierra la jornada del sábado Tigres Que se medirá A las águilas de la América El día domingo El eliminador de Perú El eliminador de Cruz Azul Se medirá a los camoteros del Puebla Y los leones Cierra la jornada Dieziete Recibiendo a los bravos y a Juárez ¿Quién está calificado hasta este momento? Hasta este momento, Don Cheto Águilas de la América Monterrey Tigres y Chivas Están ya Cien por ciento clasificados Al igual que Pumas Pero Pumas todavía tiene algún movimiento ahí ¿Quiénes van por el seis, siete, ocho, nueve y diez? Bueno, fíjense Solo si tiene la posibilidad Con combinación de resultados Pueden entrar San Luis Puebla Toluca León Tijuana Santos Mazatlán Pachuca Juárez Y Querétaro Son los que tienen la posibilidad De entrar entre El siete, ocho, nueve y diez ¿Quiénes están eliminados Definitivamente? Cruz Azul Atlas Y los rayos del Mecaxa ¿Qué le parece, Don Chico? Ay, ay, ay Cruz Azul Atlas Mejor no podía Eliminarote Ya no tiene ninguna posibilidad Así de que Para allá Algunos todavía tienen posibilidad De entrar entre el seis, siete, ocho, nueve y diez Todavía el seis Debemos recordar que el seis Entra directo Pero ese peldaño todavía está En veremos por qué hay combinaciones De resultados Así de que estaremos pendientes Para el próximo lunes Les diremos Quién entra al repechaje Qué play-in Y qué repechaje Ya les explicaremos cómo va a estar todo Y quién entró ya directo Así está Don Chico, hablando de fútbol mexicano El día domingo Si tiene usted la oportunidad Usted el chino Saiz no creerá Saiz no creerá Ni la dice Pero Cuatro de la mañana México Sub-17 Se medirá a Alemania En el partido El mundial La categoría que se juega en Indonesia Pero cuatro de la mañana Dicen Las malas lenguas Y las buenas Que esta selección Puede dar muy buena sorpresa Sub-17 México Sí Se medirá a sub-17 Alemania Cuatro de la mañana El domingo Hay usted Que acaba usted Y yo Ya parece que usted Después de las cinco de la mañana Vuelta y vuelta en la cama ¿No? Sí, Tito Padilla La mera neta Ojalá me levantara así de temprano Durante la semana Pero bueno Está bien Está bien Ok Si yo Si me veo levantándome Esa hora Sí, se dice Que está jugando muy bien Esta selección Así que vamos a verla Vamos a ver Y arranca con Pues dicen que para ser campeón Debe sentar a los mejores Y pues Arrancar contra Alemania Bueno pues Vamos a darle Le tocó a México En el grupo F Alemania, México Nueva Zelanda Y Venezuela Ahí está Este grupo Que México tiene que primero sortear Para poder pensar En seguir a la siguiente ronda Pero abre con Alemania Nada más y nada menos Ahí bajita la mano Este el noruego Que quiere jugar Con la selección mexicana Ah no Tiene diecisiete Sí Andrés Diecisiete ¿No? Andrés Hereida Heredia Si ha visto De Noruega Tiene las dos nacionalidades Y no quiso Rechazó Noruega Y quiso jugar Con la selección mexicana ¿Ya? No estoy seguro Pero es que nació en el DF Bueno En aquel entonces Que era el DF Y ahora es Ciudad de México No estoy seguro Si es ese mismo Ok Bueno Como quiera que sea Sí va a estar Los movimientos del fútbol Exactamente Oiga ya Entonces cambiando Del esférico Vamos a lo Antes que nada Lo que usted dijo Antes de lo voy de Si esa ya Ya está Ya le hicieron entrevistas A Quiñones Dice que sí Que quiere regresarle Todo el amor Que le dio México Toda la esperanza Todo lo que le quitó En pocas palabras Y le dio En un juego Que sueña En un juego En el estadio azteca Portando la verde Ahí defendiendo Los jugadores De la selección mexicana Así de que Ese sueño de Quiñones Ya es casi un hecho Que será Estará en la lista Donde enfrentará México a Honduras Así de que Ya miraremos Ya miraremos Señor La verdad Mucha raza no Yo ya le dije Yo ya le dije Que yo quisiera verlo Y le dije al chino Que me gustaría Ver un tridente Arriba Que fuera Este Jiménez Que fuera Quiñones Y que fuera Chucky Lozano O sea Me gustaría ver Este ataque Con un Con un Este Edson Álvarez En la media cancha No No Si es que Hay con queso Las enchiladas Si hay con queso Únicamente No No Por favor No 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 Chino Por favor No me digas eso Ya ves Lo que se va a decir El Tuca Que si le Le impusieron Jugadores Le impusieron La fuerza A Ochoa Ya el Tuca Está soltando prenda De mucho De lo que sabemos Nosotros Que pasaba Pero él ya lo está Poniendo Al aire Al aire Bien Yo creo que si Vamos Estamos ahí Al pendiente De Quiñones Tus redes sociales Tito Tito Padilla 7474 Tito Padilla Deportes En Facebook También en Twitter Bastante información deportiva Yo me voy Me borro Me espújame Deportes Y Topadilla Si hablamos de gritos Exageraciones Pleitos Chismes Rumores Y comentarios Sin confirmar Estaríamos escribiendo El siguiente segmento Aunque el día Que solo dice Información confirmada Los espectáculos Con Saif García En Don Cheto Al aire Todo lo que pasa Sucede y acontece En el mundo del espectáculo Lo sabes Saif García Solís Porque se roba Las noticias ¿De dónde? Señor Yo no me robo Las noticias Yo hago una investigación Y hago un reset ¿Quieres que te haga un intro? No, no me hagas intros Hago un intro bien perro No, no necesito de ti Y además Los hace Leo Que además es nuestro productor De la historia detrás del corrido Leo López Que él sí es buen productor Ay, por cierto O sea, tú te estás adjudicando Que tú las estás produciendo No, no, siempre he dicho A mi compa Leo Por cierto No, no, no Pero, ¿sabe qué? Yo no había escuchado Los que tenemos De la historia detrás del corrido Los produjo Sí, se está Pero se la rifa Mi compita Bueno, vamos a iniciar La información de los espectáculos Y es que Piqué Dio una entrevista Para el programa Rack 1 De Jordi Basté Allá en España Donde habló por primera vez Después de año y medio De la ruptura O de la situación Con Shakira Él dijo Muy claro Si yo hubiera dado importancia A todo lo que dicen de mí Estaría encerrado en mi piso O me hubiera tirado Del piso 6 O sea Ya estuviera muerto La única manera De salir vivo De esto Es no darle importancia Porque La mayoría de las cosas Que lee la gente Y que dice la gente No son verdad Y si yo me las empezara a creer Y si yo empezara a pensar Que eso que están diciendo Sobre mí Es cierto Yo ya hubiera estado mal De la cabeza Son cosas fáciles La gente no sabe Ni un 10% De todo lo que pasa No sabe el trasfondo Lo que ha pasado Ha sido privado Es mío Y no tengo por qué platicarlo Me han tirado mucho Han hablado mucho de mí La mayoría de esas cosas No son verdad Fue lo que dijo Piqué Y eso Lo dijo muy claro Referente a lo que se ha dicho De Shakira Diciendo que ella tiene su spot Para sacar las cosas Que ha querido Con sus canciones Él ha preferido Quedarse callado A pesar De lo que Le pudo haber afectado Todo lo que está Generando la opinión pública Y los videos virales Y los tiktos Y etcétera Cuando muchas de esas cosas No son reales Sí, yo sé Como que él dijo Bueno, es la forma Que ella tiene esa ventana Para sacar las cosas Que quiera sacar Yo no tengo esa ventana Ni busco otro tipo de ventana Nomás decido no hacerlo Así es Ok, está bien Pero sí tiene razón Don Cheto En el sentido De que De que Muchas veces Se genera una realidad Alternativa O que no necesariamente Es la cierta Y la gente Se cree las cosas Y se Y ahorita la gente Ataquen las redes sociales Como si de veras Les importara O sea Hay muchos Fueron apasionados Claro, como si supieran De verdad la realidad Sí, nos creemos dueños De la verdad Del otro indebido No, y con el simple hecho De que suban un videíto Firmando a alguien Ya dicen Sí, fulanito Eta lo dijo Sí, es cierto Le dan credibilidad Yo simplemente Lo noté muchísimo Lo noté muchísimo En verdad Con la entrevista Que le hice A Eugenio Derbez Que por cierto La puede ver ya En Estrella Media Está muy buena La entrevista completa Me dio una entrevista De una hora diez Donde platica De muchas cosas Fuertísimas Y muy buenas La mayoría De los comentarios Son referente Al rollo De que él no le quiere Pagar a su gente Señores Ignorantes Ustedes vieron La entrevista Que le hizo Adela Michi Hace cinco años Para que opinen De eso Si les cae mal Está bien Yo no voy a obligarlos A que les caiga bien Pero las opiniones Que están virtiendo Sobre Eugenio Derbez Referente al comentario De que él no le quiere Pagar a alguien Está editada Mal ensañada Y no es cierto No es cierto Porque yo vi La entrevista completa Como ustedes No la vieron Entonces Eso es falso Y la mayoría De la gente Se cree esas realidades Y además Se enoja Y comenta Como si fueran verdad Ah no Y a mí me tocó Que me mandaron mensajes De No Vendepatria Yo Vendepatria ¿Quién? Derbez ¿Por qué va a ser Vendepatria? No La gente cree Que porque él Levanta la voz Y así No No Vale Pues bueno Digo A ver ¿De dónde sacas? Es puro cotorreo Chino Dije No Pues qué cotorreo Dije Guau Guau Qué cotorreo Igual dije lo mismo Que era tu círculo A cotorrear A ver ¿Y qué más pues tú? ¿Qué? ¿Por qué? No, no sé ¿Qué trae o qué? Bueno Por otro lado Peso Pluma y Maná Son dos de los mexicanos Que van a encabezar El Festival Viña del Mar Allá en Chile En la Quinta Vergara Donde Pues sí Van a presentarse Entre la última semana De febrero y la primera De marzo En el verano A todo lo que da en Chile Porque En ese momento Es verano en Chile A finales de febrero Mientras nosotros Nos estamos enfriando Ellos tienen mejor clima La banda del rock Y Peso Pluma Serán los encargados De presentarse Como parte de los mexicanos Aunque hay muchos Artistas latinos Como Eladio Carrión Manuel Turizo Alejandro Sanz Andrea Bocelli Y muchos más Se presentarán Del 24 de febrero Al primero de marzo Y bueno El encargado de cerrar El último día Del festival Es Peso Pluma Sí Lo quiero comentar La Quinta Vergara O los chilenos Es considerado El público Más exigente Ha habido muchos artistas Que no nudran Ni 15 minutos Tocando por los abucheos O sea Los baja la gente Sí En la Quinta Vergara Es así señor Tú puedes tocar De 15 minutos A 2 horas Y cada 15 minutos Hay como un termómetro De si aplausos O abucheos Para quitarte Y si te bajan Antes de la primera hora No te llevas Ninguna paloma Si te bajan Si te bajan De la primera hora Te llevas la gaviota De plata Y solamente te llevas La gaviota de oro Si logras Las dos horas De presentación Claro que sí Y además Muchos artistas Que no cantan Porque no les dejan Poner ni siquiera Autotune Muchos artistas Que no cantan Los han bajado Porque no han cantado Eso es lo que te iba a decir Por ejemplo Ahora que vaya Peso Pruma Y todos ellos A capela Ahí es donde se rifa Pues es que Peso Pruma ha cantado No, no, sí Por eso No lo digo No lo digo Porque no cante O que la va a hacer mal Sino que todo artista Que va Tiene que cantar en vivo Sin arreglo Nada Y por ejemplo ¿A poco No fue RBD En sus momentos? La neta yo no sé Pues es que cantan en vivo Pero atrás Están pues los coros Viejo, no sé ¿Cómo la haría Si se tuviera que presentar Allá Imagínate ¿Lo van a bajar Las dos canciones? No, no A mí no me bajarían Nomás no tendría Más de dos rolas Para cantar Bueno, y esto fue todo Aunque ya Es que ya Además tengo dos rolas Además tengo dos rolas Pues también La cuestión es que Sí, sí requiere Para la Quinta Vergara Para la Viña del Mar Llevar músicos en vivo No te permiten Hacer playback De muchas cosas No te permiten El autotune En la voz Tienes que llevar Coristas O sea, sí hay muchas exigencias Para la Quinta Vergara Entonces vamos a ver Cómo le va a pesar pluma Si es un grupo del momento Y además Su música Está sonando en todos lados Ojalá Que les vaya muy bien Paquita de la del barrio Está grave Dice su oficina Que no tanto Que están en Jalapa, Veracruz Pero solamente es un problema Oftalmológico O sea, de los ojos Pero va a regresar Paquita de la del barrio Si soy Zahid Hasta aquí los espectáculos Regresamos con más Don Cheto Y ahora estamos en vivo Sí, usted está escuchando Don Cheto Alagre El programa Más escuchado En mi casa Y en la mía Y en el trabajo De la güera Lo dudo mucho Porque la güera Ya me dijo Que escuchaba la Keyla No, no escucha Hasta la pone en el trabajo Dije, ah, mira Sopor, sopor Y pues, para tratarte bien Para que digan Mira mi esposo Qué cuarta importante No, ya está ahí Dice, pobrecito ¿Cómo aguanta? No ¿Quién te dijo eso? ¿A poco tu esposa No te dice Eres medio patán a veces, baby? Al contrario Me dice ¿Por qué te tratan así? Le digo Hay que pagar la casa Hay que pagar la casa ¿Cómo va la alberca? ¿Cómo va Chimulco? Ahí va Chinulco ¿Cómo va Chinulco ahí? Todo bien, Chinulco ya Está bien feo Y después del pato sintético Vas a querer Una Otra cosa Asador Y después del asador Un pecho Y nunca vas a tener Llenadero Si usted está como el chino Que no tiene llenadero de dinero Aquí tenemos 500 bolas, señores 500 dólares Right now En la tumba burros Y están bien buenas Las dobladas Ya nos agarraron Un helado menso Aquí en mí Ya Ay, no, no, no A ver Usted me verificó Mi pregunta Hoy te la verifiqué Y aún así Creo que es de 200 No es cierto Señores Está bien buena A mí también A mí la gente Y también la doblada Yo les propongo Que el que participe O la que participe hoy Le vaya dando De pian pianito De 100 No, no Doblada Está bien pues Señores Ahorramos tiempo Números en cabina Giselle Bravo 818-563-1055 818-563-1055 Sí señores Para este momento Vamos a agarrar líneas telefónicas La primera que entre Ya vino aquí al relevo Nuestra amiga Nancy Que hoy viene Parece leñadora ¿Por qué leñadora? Camisa de leñador Y gorrita de leñador Por el perro frío Que tenemos aquí Oye Señores Vamos con la primera que entre Me pasas por favor La primer La primer llamada A la una A las dos Y a las tres Bueno ¿Quién habla? Bueno Sí, buenos días Sí, buenos días ¿Está hablando usted A Banco de América? ¿Qué voz cerrón? Sí Saludos a todos ahí Don Cheto Buenos días Buenos días Vale ¿Cuál es tu nombre? Me Pues me llamo Carlos Me dicen el Charlie El Carlos ¿Charlie no quieres trabajar En el radio Charlie? ¿De dónde es originario Carlos? Mejor conocí como Charlie No Pues amigo Me tienes decepcionado Tú y la Giselle ¿Por qué? No Pues nosotros Quisimos deshacer del chino Ya lo habíamos vendido Y ustedes Hablando mal de él Pues nos lo regresaron Pues por su culpa Mi compa Si es un radio Escucha este programa Y auguro Que hoy Carlos Nos va a vacunar Con una corta feria A mí que me vacune Carlos Oye Carlocos A veramos por partes Dijo ya que el destripador Primero que nada ¿Dónde vivís? Don Cheto Hacia aquí A un lado de Bell Gardens En Bell California Oh Bell Gardens ¿Y eres de Ciudad de México? Sí No No Yo soy de San Martín Hidalgo Jalisco Ah Yo tengo familia de San Martín ¿A poco sí? De hecho De hecho he ido a las fiestas De hecho he ido a las fiestas De San Martín bebé Sí Ah pues ahí nos vemos Dice ¿Cuándo son las fiestas En San Martín de Hidalgo Jalisco? Ya vienen las del Tepehuaje Don Cheto Las del Tepehuaje Son las que están ahorita A la vuelta Con el aferi Y todo el rollo En los juegos ¿Casado? ¿Divorciado? ¿Juntado? Divorciado Don Cheto Divorciado ¿Cuántos morrillos? Uno Don Cheto Ahí uno de tres años Ay Qué bonito Con un baby De tres años ¿Sí te haces de cada cargo Ahí o qué? No pues Esa fue la bronca Don Cheto Que me dejan todo el cargo A mí pues Y Así como que no da Yo te ayudo con la venda Y no te preocupes Con esa ayuda Te va a gincar otro Nomás Para que bolas También Para que bolas Y si él cuida al niño Yo cuido a Carlos Oye Carlos ¿A qué te dedicas Aquí en los Yunares Estéis? Pues Soy handyman Don Cheto Y le hacemos Un poco a la construcción A todo lo que necesiten Para su casita Ahí Oye Que me contrate Contratarte ahí Para que me ayudes A cambiar unas cosas Porque el chino Es mi handyman Pero que nomás puede De cuatro y media A cinco Y llega a las siete Ayer quiere llegar A las ocho ¿Qué onda? ¿Todavía puedes ir? Ya Sácate Contarle que corra el chino Ahí le hacemos el pago Pero córralo Ya lo voy a correr Vale Ojalá que Ojalá que sí Nomás te digo Que vas a ir a cambiar Una cosa Y No Ya no No Te voy a decir Ven a cambiar eso ¿Cuándo vienes? Tres años después A ver Tres años Asumo que sí soy así De cambiante Pero asumes tú Que nunca has llegado A la hora Paptada Ah sí Ahí está Bueno Ahí está Me dices Que llegas a las once En la mañana Y no les miento Verdad Dios A las once y media Le caigo ¿Sabes a qué horas Me habla? Que a ver A ver si todavía Puede ir A las seis No es cierto señor ¿Todo qué? Ya voy Ya voy Ya voy Toddy Toddy Carlos vamos Con la de cien bolas Señores Lo presento ante la sociedad Nuestro participante Del tumbaburros El día de hoy Su nombre es Carlos Vive en la ciudad De Belgar De California Originario de San Martín Jalisco Divorciado Con un morrido de tres años En el que según le estaba pagando Todo, 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 todo Por el morro Es handyman Sabe hacer muchas cosas Y por cien dólares Mi querido Carlos ¿Hasta cuál estudió? Ah buena pregunta ¿Hasta qué año estudiaste Allí en San Martín Jalisco? Nomás salió la primaria Nomás salió la primaria Pinta para trescientos No yo creo que se va Va a estar perrón Ahí te va Por cien dólares Amigo Carlos De Belgar De San Martín Jalisco Por cien dólares Dime por favor ¿Qué instrumento toca Ramón Ayala? Sí ¿El qué? El acordeón El acordeón La pista más abajo Niveles de la pista Bien Cien dólares señores Cien dólares para nuestro amigo Carlos de Belgar ¿Qué es para Reina? ¡Belgar No, no es Carlos Charlie Charlie ¿You want the two hundred O bye bye one hundred? Deme doscientos Don Cheto Vamos por el doscientuco Señores Dos Benjamines Carlos Estudió hasta la primaria Para mí Que nomás me está queriendo Hacer menso Pero le recuerdo una cosa A toda la gente Que me quiera hacer menso Usted no puede hacer mi menso Porque yo ya estoy hecho No se vale repetir Carlos Carlos por doscientos dólares Dime por favor ¿En qué país? Esto es muy difícil Pero ni modo Jálese bien Para que no vayan a la doblada ¿En qué país? Mi querido Carlos ¿En qué país? ¿Se encuentra El canal de Panamá? En Panamá En Panamá En Panamá ¡Bravo! A ver No Critica Sí, gracias No, no, cama ¿Por qué me critica a mí Mis preguntas de las dobladas Cuando usted las dice ahí Está muy buena Porque la mía es de doscientos Y la tuya es de cuatrocientos, hija Pero yo no doy el answer En mis preguntas Usted sí Ahí también ¿Por qué se llama el canal? El canal de Panamá ¡Doblada! ¡Doblada! Charlie Te va a gustar ¡Ay! ¡Dos santo! Mira, Charlie Si vas por doblada Y la deporte Está arreglada La de espectáculos Está, mira Papita Te va a gustar, Charlie Ay, no le hagas así El récord aquí Lo llevo yo De que las más fáciles Las hago yo En ahí nomás le faltó De aventarte Y la clásica de gays ¿Cómo sabes? Si no te gusta Si nunca le has calado ¡Exacto! ¡Exacto! Charlie Doblada Lo vamos a la de trescientos O hay que muere Y te llevas tus doscientos Vamos por trescientos Donchito Muy bien Muy bien Hasta que va a haber Salas de trescientos Nunca son ni una Es lo que es cierto Por eso se perra Muy bien Dale después Ahí te va Por trescientos dólares Usted está escuchando El tumbaburros Carlos de Belgar Desde San Martín Jalisco Divorciado Con un morrillo De tres años Es handyman Y estudió hasta la primaria A punto de ganarse Trescientos dólares Con una pregunta Bien facilita Carlos Por favor Por trescientos dólares Dime lo siguiente Hasta aquí llegó Carlos Por trescientos dólares Bye bye Charlie Se te advirtió Carlos Por trescientos dólares Pueden llegar a tener Hasta doce Pero regularmente Cuántas cuerdas Tiene un bajo Ah No man Cinco En seis No Te dije Te dije Te dije Charly Te dije Charly Que no te puede Llegar a tener Hasta dos Pero regularmente El bajo Tiene Cuatro Cuatro cuerdas Nada más Te dije Charly La hubieras agarrado Doblada Charly La mía estaba facilita No es que Don Cheto es bien traposo Se te advirtió Porque Hay bajos esto Hay bajos esto Don Cheto Hay bajos esto No dije bajos esto Sí Pero pues No también Ahí estaba como Como está ahí Componiéndolo uno La paloma Ahí estaba la palomita ¿Y qué pasó? Y voló la paloma Volaron los trescientos dólares Carlos Unas palabras Para tu público Carlos Un saludo a toda la gente Ahí de San Martín Ya dejen de estarse echando tierra Y uno a otro Vamos a hacer el pueblo grande Como dice la Gister Que no vengan los turistas A nosotros Hay que tenerlos bien Sí Gracias Vale Gracias Charly De mafiosos Que no Hay cero mafia ahí amigos Eso Eso Cero mafia ahí en San Martín Ay qué bonito Qué bonito mensaje Si está bonito San Martín Si está bonito Órale el domingo a misa En el aviso parroquial ¿Andas hoy? Me agüiteo ¿Andas hoy? Me agüiteo por Carlos Sí quería dar los trescientos Ay no es cierto Yo le dije Que esa está difícil No está difícil Sí está difícil Yo no le manejo el bajo Ay chiquita Pobre perra Pobre perra Don Cheto Aquí puedes recomendar series Películas Documentales Novelas Podcast O lo que te dé tu bomba gana Pero si Don Cheto Ya vio tu recomendación Ni te va a dejar hablar El viernes peliculero En Don Cheto al aire Al aire señores Buenos días Everybody Viernesito lindo Lo que quiere decir Que es viernes Peliculero Recomiendo una película Una serie O lo que le dé Tu bomba gana 818-563-1055 O también nos puede mandar Sus recomendaciones A las redes sociales De Don Cheto al aire Así nomás quedó Chavalada Vamos a empezar Como siempre Conseguir García Solís Recuerde que La siguiente película ¿Quién saqué? Atención La siguiente recomendación Exacto para Machos Alfa Ya que su contenido Puede ser demasiado Puto Te recomiendo Discusión al verla Don Chito Lai Nos hace responsable Mi película Le va a gustar A toda la gente Que la vea Y además La película se llama N-Y-A-D Como Diana N-Y-A-D Que es una de las principales Y más importantes Nadadoras En la historia De los Estados Unidos Es una película Autobiográfica N-Y-A-D 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 Esta es la que Este No dijo nada O sea Es una película Autobiográfica De una nadadora Estadounidense De 64 años Que a esa edad Rompió un récord Del nado En el mundo Haciendo La ruta De Cuba Florida A pesar de los tiburones A pesar de las mantarrayas A pesar de los jellyfish Y de todas las De todas las tormentas Tropicales que hubo Después de cinco intentos Y de que le acabara Su vida profesional Y personal Una violación Y muchísimas cosas Que vivió Desde jovencita Que su papá La entrenaba duramente Para ser la mejor nadadora De Estados Unidos A los 64 años Rompió un récord Y se hizo historia En el 2011 ¿Quién la interpreta? Annette Bening Annette Bening Que es una Trabaja muy bien Trabaja muy bien Y la que hace De su entrenadora Y su mejor amiga Es Jodie Foster De hecho Esa película Fue la que fueron a presentar Al Festival de Cine de Morelia Y fue recibida Con palmas Es una producción De Netflix Se acaba de estrenar La semana pasada Y le prometo Que si la ve Le va a gustar Dos horas Pero dos horas Donde no va a perder En un momento El hilo Y la trama De la película Bien La verdad Está buenísima Como decimos nosotros Gabachi En Netflix En Netflix Esa es la top recommended De Niat Top recommended Niat Y nada más Como comentario al margen Usted ya la había visto Y la habíamos recomendado Salvajes Perdón Reptiles Reptiles La vi Que buena película También A mi me gustó Pero si la sufrí Que buena película Juega de reptiles Con este y Benicio del toro La de la morra Que vende y casas Que la mata Alicia Silverstone Y Justin Timberlake Es el regreso De Alicia Silverstone Después de 20 años Al cine Sí, sí, vi que la güera Lo estaba viendo Está apuñalada ¿Sí? Sí ¿Le apuñalan? No, está apuñalada Tu recomendación ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué crea! ¡Qué crea! ¡Ey! ¡Ey! Con mal chiste En un buen momento No, muy mal Muy mal No, no, no No me chequen mal Ok, pues no No, se apuñalan a la morra Sí Ahora vamos con Giselle Bravo ¿Tú también recomiendas Reptiles? Sí, mucho Está muy buena Pero esa ya la pusimos, ¿no? No, sí, nomás digo Porque la vi Estoy haciendo un comentario De algo que ustedes Ya habían recomendado De I approve Y que I approve Dismese Ok, viejón La mía se llama La tuya Señor La mía se llama Encierro en español Pero en inglés La pueden buscar La pueden buscar En el cuarto ¡Cállate! O sea, en el cuarto la vi O la voy a ver Ok, se llama Locked in En Netflix Si estás en Estados Unidos Te va a salir como locked in O si estás en España Te va a salir como Las increíbles aventuras De la persona Que no podía salir De su cuarto La neta está bien Perra, viejor Es un thriller Romance Crímenes Preguntas en torno En torno de la vida De Lina Ella es el character principal Una mujer recién casada Que debe lidiar Contra Pues la enfermedad De su esposo Que lo conoce Desde que estaba niña Y su suegra Que originalmente La que se convirtió En su suegra La había adoptado De chiquita, viejo Entonces se termina Casando con el hijo Del que la adoptó ¿Es película o edad? Sí, es película A ver, te voy a leer La sinopsis de Netflix A ver si es esta Sinopsis Una bondadosa enfermera Intenta desentrañar Las causas de las lecciones De una paciente en coma Y descubre la rivalidad El engaño y el horror Que se esconden detrás de ellas Sí Pero Es que no quiero dar tanto No, no des tanto En inglés se llama Locked in Locked in Ajá, locked in In Y en español Se llama encierro Encierro Ok La trama De lo que usted menciona Del coma Es porque Esta persona Que adopta A esta chamaca Que después Es el El character principal Lina Ella es una famosa actriz Entonces hereda Se muere su marido Y con su hijo Es el que hereda Esta grande mansión Entonces ella siente Como que Como diciendo Nomás lo heredó a él A mí no me dejó nada Bla, bla, bla Entonces en el transcurso De eso ella había adoptado La hija de una amiga Que es Lina Y el hijo original De esta actriz Como que le daban Ataques epilépticos Entonces esta Cuando estaba niña Lina Le dice que ellos Siempre iban a estar juntos Que siempre se iban a cuidar Y cuando crecen Pues termina casándose con él Lo que ella asume Que solamente se casó Con su hijo Para quedarse con la fortuna Y con esta mansión Pero porque la señora No sabía que ellos Se habían prometido Exactamente Y entonces se va desarrollando Esta famosa actriz Termina en coma Alguien la dejó En esa situación Pero porque lo hicieron Y a causa de que Está muy perra Ok, encierro Locked in Es en inglés, ¿verdad? Sí, locked in Ok Vamos contigo Chinel Conde Esta recomendación No es apta Para conocedores del cine Para él Todas las películas Son padomedas Malas Sin chiste Con malos actores Con bajo presupuesto Podcast de narcos O comedias románticas Más apuñaladas Que sus múltiples operaciones En el cuerpo Y seguramente La vio pirata Y va a decir que la vio Porque la güera quito La neta Sí te barrió No hay que ver No hay que ver No hay que ver Bueno, se llama Se llama Higuita Obviamente La posición del portero Colombia no hay que ver Todo parece ser feliz Es una estrella El que estuvo El que estuvo Haciendo el intercambio En regresar En lo que se llama El que se llama Líbero Y por eso aumenta la ley Esa ley O ese nuevo cambio Se llama Higuita Porque antes El jugador Tú como defensa Se la regresamos Al portero Y el portero La podía agarrar Con las manos Y supuestamente Se perdió mucho tiempo Porque muchos hacían eso Se regresaron al portero Y el portero Como la podía agarrar Con las manos Se perdió demasiado tiempo Y a partir de ese Mundial con Higuita Cambió Por eso se le llama La ley Higuita Fue parte de la Por la generación dorada Del fútbol colombiano Que cuando llegaron Al mundial del 94 Eran favoritos Para ganar el mundial Y luego sucedió Lo que sucedió Que los descalificaron En la primera ronda Hubo el famoso autogol Autogol Donde murió Pero ahí jugaba Valpío Valderrama Freddy Rincón Adolfo Valencia Pasprilla Leonel Álvarez Traían un pasazo Ok ¿Dónde está? En Netflix En Netflix Está muy chida La verdad que si eres Amante del fútbol Te va a gustar Si te Es algo muy chido Por ejemplo Yo como que soy O que jugué de portero Sí, está muy Muy padre Ay pobrecito Iba a decir que yo Que soy futbolista Sí, porque sigo siendo Me gusta el fútbol No, sí Tú jugaste de portero Chino Ay, por favor Era bueno No, en este El chino es bueno Para no, pero Sí Está chida La historia del fútbol Véala, le va a gustar Esa, ¿a qué le va? Me la recomendó el Chapis Ok ¿Eres futbolista? El locutor chino Decide El chino es todo Todo Para nada es bueno Pero es todo Aquí es lo que pegue Mija Si está de moda Hacer reggaetón Hasta reggaetoneros Hacemos Ay pobre perra Dice ¿Cómo está? Quiero recomendar Eric Popoca Que beldá, beldá Nene Quiero recomendar una serie Que se llama Insaciable En inglés Una serie de reinas De belleza Habla de una chica Que era gorda Y cuando le rompieron La boca Se hizo flaquita ¿En dónde está? Ah, con que eso es la solución Ferrari, ven por acá Porque agarró ansiedad Y luego se hizo una de las mejores princesas de belleza La primera temporada está, como dijera el chino Bien padomeda ¿Dónde está? Insaciable No me dice dónde está Eric Popoca ¿Dónde está Bofón? Ah, pues cómo no A ver, insaciable 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 Yo puse en Yahoo Insaciable Y sale una foto de Giselle Go figure Oigan Mucha gente Mucha gente Creo que está en Netflix Mucha gente ha querido Recomendar la entrevista Del Rey Zambada De compa Pepe Garza Ahí en YouTube Yo voy a recomendar Ah, perdón Entonces Dale, se puede, viejo Ok Yo quiero recomendar La entrevista en YouTube En el canal de Pepe's Office De la entrevista Del Rey Zambada Pues hermano Del Mayo Zambada Que lo agarraron Hace algunos años Y se hizo Pues muy famoso Porque en realidad Todo Estaba como muy Abajo del radar Que el Mayo Zambada Tuviera un hermano En activo Activo Ya saben a qué me refiero Activo en qué Y sale pues él Recuerdo Cuando lo agarraron Que agarraron Que al Rey Zambada Que un hermano del Mayo Y ya sale ahí Sentado Porque trae una pata Como que se torció una pata No sé qué Y ahí sale el vato Así con la barba Así canozona Y una camisa blanca Una camisa azul De cuadritos azules Y bueno Es que el Rey Zambada Pues estuvo Por Guay una condena En México Y pues está libre Y lo entrevistó Pepe Garza Una entrevista Muy interesante Sobre la situación Que está viviendo En la actualidad El Rey Zambada Que le empezó A agarrar gustito A la composición De canciones Y a la cantada Estando en Tambao Y también Pues como más o menos A grandes rasgos Porque no se pueden dar detalles También hay que agarrar la onda De cómo era la vida De siendo hermano del Mayo Zambada Y también estando en activo En algunas cosas Que no eran muy lícitas Que digamos Aunque sí tenía mucho negocio Que sí era negocio Derecho pues De ganadero Y el vato era ganadero Y toda la cosa Muy interesante Y fíjate Yo me la quemé toda ¿Y la entrevista? También Si yo dije Voy a ponerle play Un ratillo No me le puse Y la puse En la camioneta Y yo nada más Puse así el teléfono Acá donde la ¿A la sorda? No para oír nomás El audio Para eso Para que no se vea Para que no Estara ahí viéndolo No muy recomendada La entrevista Al Rey Zambada De parte de mi compadre Pepe Garza ¿El viejón ya vive Aquí en Estados Unidos? Aquí viví Ok Aquí viví ¿Y a qué se dedica? ¿No dijo? No Dice que lo que le gustaría Dedicarse a la A la música A ver si le graban Sus rolillas Creo que ya le han grabado Algunas rolillas Este Pero sí Está aquí ¿Cómo se dice? En Provecho ¿Cómo se dice? Ah ¿Como House Pearl? ¿Como Pearl? Provecho No Está reportándose Cada cierto tiempo Pues sí Pearl Tiene que ir a firmar Tiene un Pearl Officer Aparte Cuando estás ahí Tienes que trabajar A fuerza ¿Cómo? Haz de cuenta Que tú sales del bote Y estás en Provecho Tú tienes que trabajar Tienes que estar trabajando ¿De qué lo metieron? ¿De qué lo metieron a Zahid? ¿Cuál fue su crimen? O sea, si él El crimen Andar buscando cosas en la calle ¿Yo no busco cosas en la calle? ¿No? No Pues de eso te metes Según yo De eso te meteré No, a mí nunca me van a meter A la calle Buscar cosas en la calle ¿Al Papa Si se quiere lo metieron? Con un policía Ahí en cubierto El Papa se me ha ido a la cárcel Hola, ¿no quiere Ray-T? ¿No? Ok ¿El Papa se me ha ido a la cárcel? ¿Quién, mijo? No No ¿Qué tú? ¿Qué no? Mira, aquí de la cabina Que más podría meter a la cárcel Le hace al chino Porque lo agarran de raterillo Ay, es cierto ¿Por qué rato vas a caer? La única vez que pisé cárcel Fue por No, dije que vas a pisar ¿Te has quitado en la cárcel, güey? Bueno, no en la cárcel En la cárcel En la estación de policía En una cárcel Porque me pararon en Chicago Y no había licencias Y la policía ahí en Berwyn Te quitaban el carro Y te metían al bote Porque aquí caes al gavote Y vas a caer ahí Con el vaselinas Y el siete pilas Y eso es mortal El siete pilas Mira ¿Has visto las pilas esas De las grabadoras Las grandotas? Sí, las gordotas Pon siete así en fila Por eso es siete pilas Pon una así Una atrás otra así A lo largo Ay, qué horror Siete pilas Siete pilas Básale siete pilas arriba El chino en medio De la litera Y el vaselinas abajo A doble Huevo Sándwich Señores Quiero recomendar una Dicenme amigo Tony Se llama Está bien perrona Se llama La luz que no puedes ver Oh, esa está basada En un libro Me suena Es el que se llama La luz que no puedes ver ¿En dónde está? Está en Netflix Está bien perra mi viejo Cuatro capítulos Nada más Tiene que ver con los nazis Y cosas así Esa yo la he querido ver Ahora verás Y si tengo quebrada Este week Me la voy a quemar La de la luz Que no puedes ver Apúntala Porque yo también La quiero ver esta Este week Este Inglés All the light The weekend nazi Ay Perrillo A ver otra vez Que yo sé ir again All the light The weekend nazi A perrillo A ver otra vez Perro Ya le gustó Otra vez otra Otra vez otra Otra vez otra All the light We can nazi ¿Eres tú Ryan C. Chris? ¿Eres tú Ryan C. Chris? ¿Qué le de qué trata? ¿Lo quiere Power 106? Llévenselo 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 Se lo regalamos He's FM You want him Free, free, free Perfect English Of course, my horse ¿Cómo se llama la serie? You can watch it on Netflix All the lights We cannot see Oh, la Perrillo Lee de qué trata Así como rápidamente Para los que no sabemos Read it I don't know De una niña Una morrilla ciega ¿No? Sí, pero que lo diga en inglés Para saber más o menos De qué trata Para la audiencia Que nos escucha Que habla solamente en inglés How can one family Haren experience Reaping them I don't know What is that Cows Generate ¿Qué idioma estás hablando? I don't know ¡Agua! ¡La tanca! ¡Ey! Si Peña Nieto pudo Que yo no pueda ¡Oh, shit! Fíjate que La mera neta Iba re bien Y ya cuando Cuando yo empecé a salir ¡Y prostructión! Es que no Es que no encontré La hipnosis Estabas leyendo aquí Dije Que esta madre no está ahí Si nomás dije Puro Guasumara 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 Es que no encontré La hipnosis Quise leer algo Bueno, bueno, bueno Ni siquiera la leyó Es que no había La original No la encontré, viejo ¿Para qué le dio? También que ibas Mira, ya colgaron Los de IHAR Radio Ya Horta regresamos Dale Don Cheto Al aire En vivo Saludos a la gente Ya no nos estamos oyendo Ya son las Sí son Las nueve Las once en León, Guanajuato Bueno, gente de León Mándenos mensajes Pero hay mucha gente De León, Guanajuato Que nos ve Por Mickey Mouse Íbamos a entrar en un tema Están muy callada Es que en realidad Ya es jefa Ya nomás se sienta Ya no se sienta como una hora Y ya no se sienta dentro del día No, con el novio por teléfono En la mañana En la mañana está Cindy de Acuarios Porque están en constante entrenamiento Y ahorita ya después de las A partir de las ocho Ya está Nancy Y espérense porque viene un hombre Y espérense porque viene Miguelito Ya a partir de la próxima semana Muy guapito él Too many cabos Too little Too many Too many cabos Too little Indian Pero miren Cuando queremos que Ferrari participe O esté en el baño O está dormida O está hablando por teléfono Yo creo que las tres Dormida En el baño Ok Entonces vamos a empezar con la frase Ni aunque me pagaran Jalados Y luego es Una línea Que usted No va a absorber Más bien va a llenar ¿Eh? ¿Verdad? Algo que no harías tú Ni aunque te pagaran Híjole Subirme a los juegos del Del CISFLAS Ah, que amar Esa chicotota Caramba No, yo sé Dimi que soy una chica más Me asumo como una chicotota más Pero yo ni aunque me pagaran Me serviría Me subiría a los juegos Esos güey Yo tengo una Jálate Ni aunque me pagaran viejo Me aventaría de una ¿Cómo se dice? ¿Bongie? No, del otro Bueno, aparte de Jumpy Sí ¿Para caídas? Ajá ¿Cuál ya ves que se van con Sí, para caídas Yo no haría eso Ni porque me pagaran Yo tengo un montón de amistades Que han hecho eso Me dicen No, es que tienes que afrontar Tu miedo a las alturas Y que consola Le digo no Y aunque me pagaran Un millón de dólares Una cosa millonaria viejo No me atrevo No podría yo Te mueres No, me empieza a sudar la mano Y nomás fue el simple hecho De pensar en las alturas Ni aunque me pagaran Ok Ahora sé que La arrastramos en Instagram No he hecho al aire Bravo Giselle Si sois ahí El chino al aire Todo pegadito Y es Ni aunque me pagaran Algo que no harías tú Ni aunque te pidieran una feria Ok 818-563-1055 A ver chino A ver chino Tú que eres bien atrabancado Y bien aventado Y bien aventado Para todo Y cuando es para todo Para todo Tú no harías Que te pagaran Yo creo que sí Yo creo que sí El dinero Yo soy un perro Que baila Al son del dinero Yo creo que sí Chócala Chócala Está chido Está chido Que te sumas Como un vato Yo creo que sí No me viene a la mente Y nada Que no pueda ser yo Si me pagaran Pero qué tal andar Por ejemplo A ti que te gusta mucho Lo sexual A lo mejor Tener pues intimidad Con alguien de otro sexo Pues Depende Depende La pedrada No me pases de lanza No soy Dios Para perdonar El que perdonó Está arriba El que perdonó Lo crucificaron Ok Entonces Este Pero qué tal A ti que te gusta O sea Como que a lo mejor Este Que haya volteo Pues ni modo Depende El dinero Ay chino Qué horror Quitando la La alberca que puse Y poniendo una Grandota en el pie Es más Comprándome una casa Perrona No pues Dice César César Legorreta A don Cheto Precisamente el otro día En familia Estamos platicando De ese tema Y yo dije que Meterme a un tanque De esos que andan En el océano Donde los tiburones Se acercan a la jaula Ay eso sí se ve raro Es like creepy La jaula juega Y ahora sé Si se les ha abierto O el tiburón Ha cabido por las barrotes Pero a mí se me hace eso No, no Los ves de cerquitas Los ves de cerquitas A los animalones Pero no A mí no Bueno A mí no Nunca visto un animalón De cerquitas Sí lo he visto Sí lo he visto I was there I was there I was present I was present Oye Dicen Alejandro Sámano Yo ni aunque me paguen Iría a un concierto De peso pluma De grupo frontera De grupo firme O de Bad Bunny Oh my God De hecho hablando de artistas Aquí una comadre dice No digas mi nombre Pero ni aunque me pagaran Iría a un concierto De Karim León A verlo retorcerse la cara O sea Es que sí cantas Con ciertos Pero sí cantas A mí sí me gusta A mí también La neta es de los cartistas Que quiero ir a ver pronto Ojalá Dice Leslie García Ayer estaba viendo videos De Karim León en Colombia Fíjate por cierto Le fue muy bien La buena Sí Estuve con Pipe bueno y todo Leslie García dice Ni aunque me paguen Vería películas de terror O demoníacas Mis respetos Para los que las miran gratis Tú tampoco Ni yo Tú no mirarías El exorcista con Yo ya lo vi En algún momento de mi vida Pero yo ya no volver Cuando yo me di cuenta Sufro mucho con esto ¿Y qué necesidad tengo? Vato que sufre Viendo películas de terror Una chico Toda más Miren el chiste Se cuenta solo Eso sí It's me Dice Don Cheto ¿Cómo estás? Soy Luis Ni aunque me paguen Les escucho su méndigo reggaetón Dice MCR Ni aunque me paguen Tocaría una víbora O sus derivados Incluyendo las lombrices Les tengo terror Ay las lombrices me dan asco Yo en mucho tiempo Le tuve miedo a las culebras Uy Y le tocó trabajar con varias Y ahorita tengo tres aquí Al pie Una pitona Chirronera Y una boa Constructor Don Cheto Besaras ahí Tabo Gustavo Ay pobre perra Te voy a andar besando yo Miren Los heterosexuales Piensan Que uno como gay A todos se nos antojan Si tú supieras Lo que yo he besado Ni se te ocurriría Pensar que yo te quiero besar a ti Está bien Ok Dice Me está mandando una Pero no tengo Le digo Dame más carnita para saber Pero dice Ni aunque me paguen Volvería con mi ex Ah eso está bueno Y le digo Ah caray Pero pues explícame Por qué Qué te hizo Cómo se dice Que explique más Cómo se dice Dame más carnita Chale pues Ni aunque me paguen Cambio de equipo Arriba mis águilas Eduardo Galván Oscar Medina Ni aunque me paguen Me subiría cualquier cosa Que esté a más de tres metros de altura Yo con las alturas Nomás no puedo A.k.a. Don Cheto A.k.a. Me Too Aquí Usted va a odiar a Julio Díaz Ni aunque me paguen Me comería un menudo Ay sí Ahora Yo te quiero Yo quiero ir pelear ahí un poco Pele Pele Mira Voy a decir algo Que me van a quitar la nacionalidad mexicana A mí Me voy a Un yalizazo aquí A ver A mí el menudo No me gusta mucho la carne Porque está muy ciclosona Pero el caldito Ay 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 Mi compa El caldito O sea Para mí el menudo es Me echo el puro caldito Le pico cebolla Soreganito Ya Me echo la boca No pero la panza está bien A mí sí me gusta A mí la panza me hace ciclosona ¿Para qué te voy a echar mentira? Sí pero Ay no Tiene que tener Dice Luis Martínez Quiero un concierto de los Aguilar Ay Están bravos Ay Los Aguilar están perros ¿Qué le pasa? A ver Si te quitas de tonterías Y vas a ver Ahora sí que sí cantan Verón y Carradilla Quiero un concierto de los Temerarios Ay Ah yo también viejo I'm sorry I'm sorry I cannot No 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 viejo Yo me tendría que No 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 Pues de modo que te llevamos dormida Ahí te vas a dormir De todos modos Exacto Tú me ves normal No Dice Antonio Ay yo sí quiero ir a los Temerarios Ay no Antonio González está muy fuerte Ni aunque me paguen Me regreso a México Sobre todo por la inseguridad Dice ya he ido Y la verdad es que No Saludos Deyuta Toda la bandera de Puruando Ay ¿Cómo? Ahí es nuestro segmento ¿Cómo te ha cambiado El norte a ti? ¿Cómo te ha cambiado El perro norte a ti? Ok Dice por acá Don Cheto Ir a un partido de la NFL No le encuentro Ni poquito chiste Horacio Pues yo decía lo mismo Y me gustó mucho La experiencia que viví Es que tienes que aprender Y entenderla Obviamente Si no sabes nadie va Mira Yo tenía Sijali con el béisbol Y ahorita No solo me gusta el béisbol Me fascina el béisbol Pero ¿sabe qué? Yo apenas acabo de ir A un partido de hockey Ajá Me invitaron aquí La compañía Estrella TV Al Día de los Muertos Yo nunca había ido A un partido de hockey Igual lo mismo Dices ¿Pero qué voy a hacer Si no, no? Te diviertes Ya estando ahí Se pone perro Oye por cierto Se pone bueno Te quiero felicitar Chino Por tu disfraz Que traías El Halloween Yo no me disfrazé ¿Cómo? ¿No anda disfrazado De muerto? No ¿De hambre? De por dios Dice Don Cheto Ni aunque me paguen Bailo el tau tau ¿Cuál es esa? La del tau tau Yo creo que la del tau tau Esta me la dieron En 139 Como si le dieron En un prete especial Esta me superre Que te encanta Está hermosisísima Está hermosisísima Vamos a ver ¿Qué dice la raza? Dice Don Cheto Ni aunque me paguen Iría a mirar A Bad Bunny Música chafa Ay no es cierto Anthony Junior Te divierto Durán Dice Marro Dice Ni aunque me paguen Voy al gym Prefiero una buena dieta Que ir a sentarme Donde ya sudó otro vato Vato que dice No voy al gym Porque sabrá Dios Que sudores Una chicotota más Yo estoy de acuerdo Con él Nomás se me hace Que no por la misma razón Pero te puedes llevar Wipes y limpiar De hecho En los gimnasios Tienen ahí Esas toallitas Depende de que gimnasio vayas Hay gimnasios perros Por eso lo estoy diciendo Muchos de esos Tienen ahí Las antibacterial wipes Y tú Tú luchas ahí Ahí va a ser que era Hasta la embera Donde se sentó la morra Mira Pura caliente Carlos Rivera Yo no Ni aunque me paguen Me pondría una víbora En el cuello A ver qué Ni aunque me paguen Una víbora en el cuello Así es para la foto Yo dos veces Me he echado víboras En el cuello Vale Una vez que me la La que les conté Que el chiquillo me la aventó Y la que me la aventó Es ahí Soy Giselle ¡Ah! ¡Embécil! 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 ¡Ah, sí! ¡Ay, pobre perro! ¡Ay, pobre perro! ¡Pobre perro! ¡Ay, pobre perro! Dice Lenin Merrejón Ni aunque me paguen Me subiría un barco El mar me da muchísimo miedo ¿Oh, sí? Sí Va a estar como mi abuela ¿Cómo? Pobrecita mi abuela Estaba pues ella Ya viejita Que le dijeron Oiga, ¿y usted? ¿Cuando se muera Que la llevemos al panteón En camioneta O que la carguemos? Y dijo mi abuela ¿Verdad? Esta es noticia Esta es seria, ¿eh? Por esta Y dijo mi abuela ¡Ay, no! A mí ya vengo encaminando Yo me mareo mucho Con la gasolina ¡Ay, no! Ya va a estar muerta, abuela Pero ella lo dijo Ya en serio ¡Ay, no! A mí ya vengo encaminando A mí me mareo mucho La gasolina ¡Ay, mi viejo! ¡Qué ternurita! Y aunque me paguen Iría a ver a Messi Lo odio ¡Guau! ¡Qué valor de vato! Pero dice el odio por bueno Y luego dice el odio por bueno Ah, lo odias por bueno El chino está igual Que el chino odia a la gente Ay, sí, neta ¡Ah, qué güey es! Ya sí, si no Yo no odio a nadie ¿Cómo no? José Ángel Valles Ni aunque me paguen Comería chivo Ah, yo sí te lo como Pero no te lo como A que yo diga Que de mi boca De estos labios jugosos Que incitan a besar Y al pecado No va a salir Tengo ganas de chivo No Si ya estoy allí Y la viria es de chivo No le voy a decir que no Pero inclusive Ni el queso de chiva Te lo ando yo comprando Si me lo regalan Sí me lo echo Pero no te lo ando yo comprando Ay, no Está muy fuerte esta señor ¿Estás seguro? Primero te digo la mía Para agarrar confianza Eche, eche Don Cheto Ir a la ópera Qué dolorón de cabeza Estar viendo gente gritar Oscar Pozole mío ¿No es pozole? O sole mío ¿Cómo que no es pozole? No es pozole ¿No es pozole mío? No Es o sole mío Uy, yo pensé que era pozole mío Dije, mira, esto es que me james Ahora sí, échale José Acosta dice Ni aunque me paguen Le daría el beso negro a mi mujer Ni a ninguna persona Ay, no te pases de lanza, güey No te pases de lanza, güey No te pases de lanza, güey Por favor Pato que dice Guácatilas, el beso negro Una chicotota Más Más Compa Dari que te den Ay, chico Dari que te den Ay, lo dije, lo pensé Oiga, ya sabes, chico Que te encanta A todos los vatos les gusta A chico le encanta que le den Cámbiamos de Eli Martínez Ni aunque me paguen Comería sushi De ninguna de sus presentaciones Perro asco Pero está bien chido el sushi Y el mexicano Así que le echan Ah, dice que ninguna presentación Está bien Pero ya lo probó Nomás él tiene ese Este morra Eli Martínez Está rico, bebé Ahí hasta sushi con pozole Vete a los sushis Este, este, este Sinaloenses Ahí son sushi con carne asada Sushi con sopi Ay, no es cierto Sushi con tamal Ahí le echan De ese Ah El vato Ya habló el vato De, bueno Dice Don Cheto Hasta no lo entendí Esta esta perra Usted ha escuchado Dice Se llama Javi Dice Yo ni aunque me pagaran Irían al Iría al Seventeen Doors Es una casa de espantos Que tienes que entrar Y ahí te ahogan Te disparan Te ponen una succionadora En la cara Y no te dejan Y te dejan sin aire Como 20 segundos Dicen Ni aunque me paguen O sea, literal Te torturan Ay, ¿qué querían ir a que los torturen? No, yo ya había visto un especial de esos Se llama Seventeen Doors De hecho, creo que está en San Diego, ¿no? Dice Don Cheto Ni aunque me paguen Votaría por los demócratas Ojo No tengo papeles Por eso digo Que ni aunque me paguen Yo ni aunque me paguen Votaría por Donald Trump Ni aunque me paguen Ni aunque me paguen Ni aunque me paguen Este vato dice Ni por Yo ni aunque me paguen Iría a ver a José Torres Otro Otro Es más Si le hubieran rompido su madre Roto Roto Rompido su madre El día del banco Me haría feliz Ay, también Tú qué malo ahí Jorge Que estés diciendo Que te haría feliz Que golpearan a alguien También estás mal ahí Yo nomás te quiero decir una cosa No puedes criticar a José Torres Y escribas rompido Por favor No O sea, qué man No puedes No puedes No puedes No puedes decir Es un favorito de Rafael Cervantes Ni aunque me paguen Dejo de escucharlos Coquis García Ni por un millón de dólares Ni por más Me comería un plato De mollejas de pollo Así puso A ver, vamos a hablar De pura comida Un paréntesis De un minuto De pura comida Ni aunque te pagaran Qué comerías Qué No comerías Qué Ni aunque me pagaran Comería hígado Encebollado ¿A poco no? Está bien Nomás si te deja el paladar Con mantecosones Güey Pero está chido Tú de comida Qué chino Sabe que a mí no me gusta Y ahora sí Que ya le calé Los tacos de tripa No También te dejan Mantecosones Pero están buenos No me gusta ni el sabor Ni la textura No le hallo el que digas Ay, dame dos bien doraditos No No, créanme que le calé No, no está mal No ¿Tú? No hay comida Así que en el que se pasa El menudo ¿Neta? I don't like it La consistencia del menudo No me gusta El menudo Yo araño y medio Que no como ¿Ah, sí? ¿Y usted qué comida? ¿La qué? ¿Qué comida? Fíjate que me La 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 moronga Con esa cara Ese cuerpo Y todavía se pone Pico yo piqui Es que yo comí Mucho sangre De chico Pero es que en realidad A Bato También sí la regamos Sangre Mi jefa Hacía sangre No, la moronga Está bien perra A mí sí Yo sí la probé No, mi jefa Hacía sangre Que si has visto La sangre Que la vientan de ahí Sí, la moronga Bien cocinadito Unos tacos de moronga Con Tierra de pajarón Y güey Ay, Andy, me digas Balsa, me va a robar La panza Y nieta Y aunque me paguen Usaría ropa De marcas como Versace y Gucci Esas marcas son Para nacos ¿Sí? Dice Digo Le dije ¿Cómo? Dice Esa gente Que es la No Naco Las hace A como te las pongas Claro Las marcas son Las marcas son De acá perronas Si tú te las pones Allí Que hasta Te cuidas Hasta el molcajete Y güey Sí o sí Si te vio la Donatella Versace Te diría Quítate eso Por favor Estás quemando Allí mi marca De mi señor padre Dice Don Cheto Nunca Aunque me pagaran Me pelaría Rapa De hecho De hecho Uno de mis miedos Grandes Es quedar Mi pelón Saludos 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 De Guanajuato Alejandro Ríos Ay hijo Saludos Te quedes pelón Porque Yo decía lo mismo Mírame Mírame A ver Bueno este vato Dice ¿Qué? A ver este vato Dice Aunque me paguen Volvería a México Me secuestraron Me balaron Y me dejaron tirado Todo en diferentes etapas De mi vida No pues vale Así cuando No pues Aquí sí Ahora ¿Qué anda haciendo? Dice Carmona Ramiro Ni aunque me paguen Y ya ver un partido De fútbol No me gusta Me aburre ¿Es mujer? No es hombre A mí me pusieron uno Que porque Se me hace tonto Porque no ir a un partido De fútbol Porque dicen Que aventan miados Yo dije La verdad A mí no me gusta El fútbol Y cada que he ido A los partidos Me divierto muchísimo Me la paso súper bien Dice Don Cheto Ni aunque pagaran Me metería a bucear Bajo cavernas Viera que nomás De ver videos Me pongo mal Ah sabe que eso sí Ajor yo sí Y otra vez a Mar Y yo no Te da un miedo Que te atores Adiós No sí Ahí sí como que Sí da miedo Debo en cavernas Juan García Ni aunque me paguen Comería cebolla La detesto ¿A poco? No es cierto Pero está bien rima Pero ni siquiera I love cebolla Yo hubo unos perros besotes Después de la cebolla Chulada Chulada Carmela cuando come se vuelve Le digo kiss me baby Bésame baby Un beso niña sin llorar Ay qué romántico Este Dice Don Cheto Yo quiero saludar al chino Mi nombre es Francisco Esquivel Nava Quiero saludar al chino Porque yo estoy como él Con el precio correcto Hago lo que sea Y cuando digo lo que sea Es lo que sea Bien viejo Aquí un compa dice A mí ni aunque me paguen Las millonadas de dólares Me volvería a comer Sopas maruchas Estuve en un retiro espiritual Por un mes y medio Un mes y medio Y lo único que daban ahí Y prefería no comer A tragar esas cosas A ver Las maruchas Las maruchas Ay a mí también Me gustan las maruchas Oye pero aquí retiro Juitis Ese no era retiro Ese era campo de concentración Literal Ah sí Cárcelo Dice Don Cheto Ay no ¿Qué? Señores Hoy si quieren verme pelear ¿Por qué? Aquí los espero A las once de la mañana Porque hoy Me voy a agarrar madrazos yo ¿Con quién? Y no quiero que me separen ¿Por qué? Si estoy ganando Estoy perdiendo Déjenme allí ¿Qué pasó? Porque estoy retando Públicamente A golpes A Luis Rodríguez Chavarín ¿Qué hizo? Yo ni a que me paguen Como aguacate Y guácate las comer Esa madre Oh no you didn't No you didn't Oh no you didn't ¿Yo también le puedo Entrar al quite? Sí Ah ok Es más yo también Eso Todos bolita 1845 West Empire Avenue Aquí te esperamos Todos ¿Y traigo qué? Porque este encuentro Es vida a muerte Exacto Aquí va a ser una urgea de golpes Oye Joco ¿A poco no te gusta el aguacate Chavarín? Hombre ¿Cómo cree? Fíjate Eso sí es una blasfemia Es una blasfemia Yo conozco gente que le hace daño el aguacate Y no lo come por eso Si mi amiga Paulina tampoco le gusta el aguacate ¿Sabes qué? Será por la consistencia La textura Así que está medio No pero Porque el aguacate pues es como la mantequilla de la naturaleza Es muy bueno el aguacate Pero se te derrite en tu cara Ahora yo conocí un vato que odiaba el aguacate Y ahorita lo ama con todas sus fuerzas Sí O sea también puede ser al final Dizón Cheto Me meto a bucear Aunque me paguen Otro Rogelio A ver Aquí trabajo en una bodega Y tenemos una antena encima de la bodega Que tiene como 40 metros Y cada año le tienen que cambiar dos focos Pagan 15 mil por subirse Y no me subo ni porque me den el doble ¿Por 15 mil bolas? ¿Tú sí te subirías? Ay en caliente viejo ¿Cuántos metros? 40 Mira Súbete unas 4 veces y pagas deudas a darle Córrele Hay un video Hay un video A ver otro que quiere Otro que quiere y madrazos No Don Cheto Ni que me paguen como caldo de pollo Qué asco me da nomás ver los platos de caldo de pollo 18, 45 veces en palo Aquí te vemos Trae con qué Es mi comida favorita Trae con qué Porque Ay mi mamá Es un poco Yo aquí trae Yo siempre ando en sillao Trae con qué Porque yo siempre ando en sillao En sillao de ruedas Porque ya no puedo Mira Tócame el cuadril Tócame el cuadril Esos chaparreras Tócame el cuadril A ver ¿Cuál es el cuadril? Es la pura lonja mire No pues pasa allí Nomás abajito Mira ¿Qué sientes ahí? Es el volto Grasa lonja Ah Un volto Mira Mira Una 7 y chinos Una Col 7 y chinos Que trae al señor de la montaña De los drones y demás ¿Eh? ¿Eh? Cuernos del diablo Una Col 7 y chinos viejo Yo no ando ahí Ahí de civil No compa ¿A poco sí viejo? Yo siempre ando Con una Col 7 y chinos En el cuadril A ver ¿Y qué es eso de 7 qué? Chelo Los 7 y chinos ¿7 chinos? ¿Quiénes son otros? Los 7 y chinos No sabes de pistolas tú ¿Qué güey? Una Col Las 7 y chinos Son 7 y partes Que tienen La pistola tiene 7 y partes Como arrugaditas Como chinitas Como Yo tengo arrugaditas Pero no No tú tienes arrugaditas Pero ese es un Es Monedón güey ¡Ay! No es una moneda Que tiene la arrugada Una moneda Sí, las pistolas 7 y chinos Es 7 y partes De la pistola Tan Como con cuadritos pequeños ¿Cómo se dirá? Puchinitas pues Raspositas Puchinitas Son 7 y chinos Habla usted muy exótico No, 7 y partes Pues chichinitas ¿Ya me agarró el peinón De la pistola Viejo? Sí ¿Tú la sentiste? Yo sí la sentí Ah, sí Tú la sentiste ¿Les digo algo Y no se enojan? ¿Qué? No es pistola Vale Es una cosa Que me puso el doctor Que está checando Mi corazón El martis Me la quitan Ay, no puede ser Estamos al aire Con Don Cheto Don Cheto Ya nos tenemos que ir Señor Señor, el día de hoy Se presenta en el YouTube Tire de Los Ángeles Nuestra comadre Ana Bárbara La cual queremos mucho Y además Hoy hay mucho que festejar Porque Hoy Acaba de ser nominada Al Grammy americano Ana Bárbara Por su disco Bordado a mano Al lado de la Sánchez De Lila Downs De Mother Flower De Flor de Toloache Amor como en las películas De antes de Lupita Infante Y Génesis de Peso Pluma Son los cinco nominados Al Grammy americano Como mejor álbum De música mexicana Ay, que se lo fuera ganando Mi carnalita Ojalá Ojalá que Peso Pluma, compa Ojalá que sí sea Está La verdad El disco de Ana Bárbara Está bordado a mano Como dice su título Y se lo merece Y hoy nos vemos En el YouTube Va a ir mi Befa Va a ir la Marlene Me voy a llevar a la güera Mi amiga Maricruz Y un loquerón Girls Night Out Va también mi amiga Rubí Single ladies Single Ah, my single ladies Oh, the single ladies Oh, the single ladies Oye, pues hoy vamos a ir a ver a Ana Bárbara En el YouTube Tienen Hay boletos Todavía quedan un poco Los boletos a la venta Ticketmaster.com Ticketmaster.com Y allá nos vemos Y otro repasón más Hoy hago bromeando con los Rivera Con Juan y con Rosy A las seis de la tarde En su canal de YouTube En vivo Oh, sí Bromeando ¿Y de qué va? ¿De qué va el bromeando? El día de hoy vamos a hablar De la influencia De la comunidad LGBTQ Vamos a hablar de justamente Hasta dónde ha llegado la comunidad Y de muchas cosas O sea, gracias a los Rivera Por invitarme Ahí voy a estar Órale, pues Me los saludas por favor A Rosy y a Juan Claro que sí Y ahí nos vemos Mochinel ¿Tú qué eventos tienes hoy? Tengo remoto, señor Ahorita en punto De las tres de la tarde Nos vemos Voy a estar en una tienda Una tienda remodelada De Metro by T-Mobile En la ciudad de La Jabra Ahí voy a estar A partir de las tres de la tarde Me voy a llevar boletos Para la invasión del corrido Bueno, me voy a llevar Muchos regalos Cáigales Si no está haciendo nada De tres a cinco de la tarde Los espero Ahí le va la dirección Para que le caiga 126 West La Jabra Boulevard En la ciudad de La Jabra 126 West La Jabra Boulevard En La Jabra Con mis amigos De Metro by T-Mobile A las tres de la tarde Hoy allá nos vemos Órale pues ¿Tú, Giselle? Yo voy a estar en Girls Night Out ¿O vas a ir, Giselle? Sí, claro Órale pues Ahí nos vemos Los quiero mucho, familia Ahí nos vemos ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ande! Anda más perdida Que Joe Biden En el país Y últimamente Te está valiendo madre El turno, hija No, señora ¿No asistís aquí? Está siendo maestra Aquí estoy, pero me pongo Acá en la coña ¿Y por qué te pones allá? En vez de que te vengas acá A cotorrear aquí Con la raza A chupar a gusto Con la people and a ti Vaya en Culiacán Acá ven ti Ah, ok Tú, como dicen en el rancho Tú te abres sola Ah, sí, también También Sí, pero O sea que se abres Pero eso no tiene nada que ver Con el programa, viejo Hola ¿Qué dices? Se abres sola Como que tú te apartas sola Ah, ok Sí, te apartas sola Y también, también Los quiero mucho Bye Besos Bye Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Y al cabo en este programa Nada más se hace lo que diga el viejillo bofón Hasta mañana Esto fue Con Cheto Al aire ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!